e incluso sufriendo para colarse en estas semifinales, creo que ha sido toda una sorpresa. Bueno, pues saludamos también a nuestros espectadores de Vegavisión, que ya hemos conectado en directo para llevárselo a ustedes a vuestras casas esta primera semifinal, donde os recordamos que van a jugar Isaac López y Óscar González, que cuentan con 392 y 402 el Junco de Lierganes, con 406 que se queda Mario Pinta y con Rubén Aya con 408 como líder, que lo harán en la segunda semifinal. Bueno, pues primeras bolas de esta semifinal, primeras bolas para Isaac López, que la verdad es que no ha comenzado nada bien ni desde el tiro ni desde el virle, que lleva cinco bolos y que problemas ya en la primera tirada. Sí, la verdad es que Isaac no le hemos visto esta primera tirada tirar nada bien desde el tiro y después desde el virle lleva dos bolas de uno y bueno, no comienza bien. Bueno, yo creo que también a Isaac López le ha tenido que coger un poco de sorpresa, jugar esta semifinal, que después de ver su concurso de hacer 125, que se agarraba en la última 121, pero yo creo que él lo veía que podría que no valerle, ¿no? Sí, yo creo que tenía que esperar al fallo de muchos jugadores, igual se esperaba que no iba a llegar a semifinales, pero bueno, yo creo que esto ha sido una recompensa y creo que para él ya meterse en las semifinales pues ha sido un gran campeonato y yo creo que ahora lo que tiene que hacer es intentar jugar bien y disfrutar. Bueno, pues problemas ahora con la luz aquí en el Palacio de Deportes, que bueno, pues Óscar González iba a lanzar la primera de las bolas y que se han apagado algunas de las luces. Me parece que el problema es con la iluminación. Sí, se han apagado las luces, unas luces que había laterales y ya vemos correr alguno de los operarios por ahí, ¿eh? Sí que se quedan, hay bastante luz, yo creo que suficiente para jugar, pero hasta que se adapte el jugador también a la iluminación, yo creo que va a parar, ¿no? El árbitro que es Carlos Alonso, que es el que lleva ahora mismo esta primera semifinal, también esperando a ver lo que sucede, a ver qué es lo que decide, ¿no? Bueno, pues esperando tanto Óscar González como Carlos Alonso, a ver qué es lo que sucede con la luz, pero claro, una vez que se han apagado esas luces, estoy casi seguro que tienen que enfriar para que vuelvan a encenderse. Sí, yo creo que normalmente eso suele pasar, entonces igual tardamos un rato en que vuelva. Bueno, pues esperando, ¿eh? Óscar González que se va a acercar hasta la posición de Carlos Alonso para hablar seguramente con el árbitro a ver qué es lo que deciden hacer. La verdad es que lo que está... Yo creo que también hay suficiente luz en la bolera. Sí, yo creo que al final van a decidir tirar, yo creo que hasta que se acostumbre un poco también Óscar, porque había mucha luz primero, también se tiene que acostumbrar un poco a la excitación de la luz. Y además ellos están viendo, ¿eh? Que nuestro amigo José, que está ahí en la realización, también esos balances, pues le van a costar ahora cogerlos a ver con la luz, porque se ha quedado muy oscuro ahora aquí en el Palacio de las Tidadas. Sí, ha sido un pequeño parón, cosas del directo que pasan a veces, y bueno, esperemos que se pueda disputar toda la tarde con normalidad y que no vuelva a pasar. Y nada, estamos viendo pues eso, Óscar González, 32 en dos manos, no lo acabamos de ver fino desde esos 16 metros, y yo creo que vas a tener que seguir peleando bastante para hacer un buen concurso. Bueno, el que no ha empezado nada bien es Isaac López, saludamos también a Óscar que sigue con nosotros. Óscar. Muy buenas, bueno, yo solo vengo a escuchar casi, a aprender de vosotros, y a disfrutar de esta partida, de momento a Isaac no le están saliendo del todo bien las cosas, parece que ahora se enrona, son seis de tiro, cuatro ahora, y vamos a ver si va mejorando el de la Madrid. Bueno, pues seis bolos para Isaac López, con esa segunda bola que subía cuatro, la dejaba francamente cerca por esa zona del pulgar, la última de las bolas para Isaac López, que tiene que intentar hacer una buena jugada y ya, bueno, pues se vuelve, se vuelve hacia atrás, se vuelve hacia atrás Isaac López, y la verdad es que muchísimo público aquí en el Palacio de Deportes, ¿eh? Sí, la asistencia yo creo que es muy buena, sobre todo en esta zona del Virle, que se ve, pues, mala fortuna de Isaac, que ha roto una bola muy bien, pero... Pues sí, la... La bola queda de Isaac López en la tercera mano, la bola queda para Isaac López, que yo creo que también tiraba un poco a hacer una gran tirada, ¿no? No a matarse, pero sí que hacer una buena tirada, dejar bolas cerca, subir bolos, y se la ha jugado cogiendo el primero y se la ha quedado, ¿eh? Sí, la verdad es que Isaac tiene ese peligro, de adelante tira muy trabada la bola, y en el momento, pues, que tiene que arriesgar, como es ahora, yo creo que tiene que jugar con tranquilidad, pero arriesgando un poco, pues, para dar espectáculo y jugar bien, pues se le ha trabado los bolos, y la bola viene muy templada y se ha quedado, pero bueno, yo creo que lo que tiene que es ir a disfrutar, que ya está metido ahí en las semifinales, y ese cuarto puesto no hay quien se le quite, y después de todas las tiradas eliminatorias que han pasado, llegar hasta aquí, pues, es una gran satisfacción. Bueno, pues la segunda de las bolas que va a bailar ahí a cuatro metros, abierta por esa zona del pulgar, son doce, bueno, pues problemas para Isaac, que va con treinta bolos en tres manos, que le ha pedido permiso a Carlos Alonso cuando se cruzaba con él para ir, yo creo que, al servicio, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque, o el amago que ha hecho que le haya pasado algo, porque ha ido a tirar y se ha parado, pero bueno, después... No, porque el fisio está allí con Norberto, pues mira, igual sí que le está llamando, ¿eh? Están intentando, porque Norberto está allí parado en la grada, y Isabel López se metía hacia adentro, pero no sé yo si es para Isaac o incluso para Mario Pinta, que está por ahí su padre, igual es para Mario Pinta, ¿no?, para el que están intentando buscar a Norberto Ortiz. Igual, pues a ver, es un cúmulo de concursos y de detenciones, que yo creo que al final... Les viene bien también soltar un poco, ¿no?, antes de las semifinales. Y teniendo la gran oportunidad de tener aquí a Norberto, pues la verdad es que es un lujo. Bueno, pues ahora Óscar González subiendo tres y tres con las dos primeras en esta tercera mano, treinta y dos, recordamos los que lleva Óscar González en las dos primeras, ahora sí que está tirando mejor jugando enfrente y sin jugársela tanto como se la ha jugado en el concurso de cuartos, ¿eh? Sí, yo creo que en el concurso de cuartos ha arriesgado demasiado y... A ver, una bola puede ser mala fortuna, pero yo creo que las bolas ya venían que dar de la mano. Y entonces yo creo que ahora, pues, está buscando un poco más los bolos por el lado... De frente, ¿no? Sí, sí, la bola más baja, no tan trabada, viendo que desde los 18 metros está muy fino y que puede hacer muchos bolos. Entonces yo creo que de la raya alta tiene que intentar ir en positivos, pero sin arriesgar. Bueno, pues ocho los bolos que subía Óscar González, que ya va a abrir la primera de las bolas, una bola que está, bueno, pues a unos cuatro metros abierta por esa parte del pulgar, se cruza para cerrar algo de ángulo Óscar González a acercarse a ese primer bolo. Vamos a ver cómo la deja caer el jugador de Hermanos Borbolla, derribando cinco bolos, son trece. Bueno, ahora se le ve, aparte de que no se le ha quedado ninguna, un pelín más cómodo dentro del Birle que en el concurso anterior. La verdad es que no se le veía cómodo ni de Tino ni de Birle, un poco desesperado en algún momento. Sí, yo creo que al final todo es un cúmulo de cómo te van saliendo las cosas. Cuando te empiezan a dar bolas, pues la que pones bien tampoco te sale bien, en el Birle no te encuentras cómodo y al final va sumando. Bueno, pues 16 bolos para Óscar González. 16 bolos para Óscar González, para el jugador de Hermanos Borbolla y la segunda de las bolas, la última de las bolas buscando la fila del Castro, perdiendo el primero, derribando dos, son 18. Bueno, pues 18 bolos para Óscar, que se pone con 50 bolos en tres manos. Es un buen registro, pero que tiene que intentar hacer un registro alto para obligar tanto a Rubén Ayá como a Mario Pinta, ¿no? Sí, pero yo sigo pensando lo mismo. Siempre que vayan positivos a raya alta, a raya al medio, le estamos viendo durante estos días que está tirando muy bien. Y creo, a ver, en su cabeza seguro estará a hacer cuanto más para obligar a Mario y a Rubén. Pero, bueno, yo creo que de momento va por buena línea. Son cuatro bolos de diferencia con Mario Pinta y seis con Rubén Gaya. Claro, es que la diferencia es mínima. Se ha puesto el campeonato muy interesante. Bueno, pues lanzando las últimas bolas a raya alta Isar López, la primera que cogía dos bolos esta segunda que viene buscando también el primero, una bola que, bueno, pues que está a punto de quedarsele a Isar López, pero que el bolo, se le ha echado para el lateral, para la zona del pulgar, ha pasado lo justo, ¿no? Esa raya de concurso, pero viéndole también jugar mucho sobre el primero, intentar hacer las jugadas grandes, ¿no? Sí, yo creo que es lo que tiene que hacer ahora Isar López, jugar bien, jugar con el primero e intentar hacer un buen concurso. Bueno, pues la última bola para Isar López, también cogiendo el primero y el de la esquina, son siete. Dos bolas de pegar que tiene por esa zona del pulgar, yo creo que para él mismo pensando, a ver si podrían quedar un poco más atrás que dar de pegar, no sé, me está dando muy bien esta semana bolística. La verdad es que es una pena esos virles que en días anteriores le hemos visto fallar, porque ha tirado del tiro muy bien y, sin embargo, bola relativamente fáciles, le hemos visto virlar tres, dos, que incluso él, pues ha reconocido que no nos ha pegado bien y que se levantaba. Bueno, pues se cruza para darle encima a Isar López, vamos a ver si ahora es capaz de ponerla bien el jugador de Jota Cuesta. Bueno, pues le pegó un poco arriba incluso, pero tiró los cinco que es lo que cuenta, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a ver la segunda que está prácticamente en la misma posición, una bola que está cerquita de esa raya de concurso, abierta por la zona del pulgar. Tendrá que cruzarse encima de ese primer bolo Isar López. Vamos a ver si la pone también con cinco bolos el jugador de Jota Cuesta, el jugador que se colaba en esta semifinal, pues pegándole también. Yo creo que fuerte, porque está viendo que no le sale y entonces le pega fuerte y que salga lo que quiera, ¿no? Para no fallar, o sea, o caen o caen. Bueno, pues 17 bolos para Isar López, la última de las bolas que está a unos cinco metros abierta por la zona del pulgar. Bola bastante cerrada sobre esa fila de fuera que tendrá que obligarla y mucho con vueltas al pulgar. Isar López sí quiere ponerla bien, ahí va buscando el primero, bueno, pues dejándola un pelín corta, derribando tres, pero ya son 20. Ya lo que buscaba Isar López, que lo consigue con esa tirada de 20. Sí, a ver, yo creo que lo que él quedará es despedirse con ese campeonato jugando bien y haciendo un buen concurso, cuando sabe que las opciones son muy escasas, llevando el concurso que lleva y la diferencia que es el que está más descolgado de los cuatro. Bueno, ¿cómo le ves con esa tirada de 20? Bueno, pues tu apuesta se va viniendo arriba, pero te va a costar, ¿no? Nos va a costar, sí, nos va a costar. Bueno, estar ahí entre los cuatro mejores ya es un buen resultado en este campeonato de España, no todos podrán decir que han estado ahí, es uno de ellos, además jugando a buen nivel y si consigue disfrutar en esta semifinal, pues es lo que se lleva. Haciendo las cosas bien Isar durante los últimos años, porque ya en Camargo, bueno, pues conseguía quedar tercero y vuelve otra vez a estar en estas semifinales dos años después, ¿no? Sí, la verdad es que en los últimos años se ha visto un Isar que ha vuelto a demostrar otra vez en el nivel que yo creo que ha tenido siempre, vamos. Bueno, pues última bola en esta cuarta mano a raya alta para Óscar González, esta vez sin quedas. Vamos a ver la última bola de Óscar, cogiendo el dos sin problemas para la raya. Son seis los bolos de Óscar González, que ahora sí que ha jugado sobre el dos muchas bolas, ¿eh? Sí, yo creo que ahora todavía tienen en la cabeza ese primer concurso, que arriesgó demasiado y tuvo serios problemas y yo creo que ahora es un poco, pues buscar el dos, no pasar apuros. Bueno, pues el árbitro que le marca esas bolas, Carlos Alonso, el árbitro que está llevando esta primera semifinal. Y turno ahora para Óscar González con esa primera bola pegadita al tablón lateral. Una bola de media bolera hacia delante, es una bola complicada, tendrá que cruzarse mucho para intentar defender esa fila de fuera al pulgar. Vamos a ver cómo la deja caer con media vuelta a la mano Óscar González buscando ese primer bolo. Bueno, pues la dejó un pelín corta, aunque tiró tres bolos, pero no se le ve cómodo en los cruces de la mano. Ya lo hemos visto también en el concurso anterior, ¿eh? Sí, yo creo que él nos acaba de encontrar cómodo y acaba de estar, le vemos por los gestos que hace. El lenguaje corporal, eso es lo que le delata. Sí, le delata, sí. Que no está disfrutando, ¿no? Por el momento. Bueno, pues la segunda bola desde media bolera, buscando esa fila del pulgar, derribando otros tres bolos, son doce. No acaba de rematar, ve que... Está dando muchas bolas de tres. Sí, no acaba de rematar, haciendo una gran jugada. Yo creo que él querría llevar más bolos, pero yo creo que lleva un buen concurso Óscar González, ¿no? Para ir atrás, yo creo que hacer una buena tirada y obligar a los que vienen detrás también, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí. De atrás le vemos que acierta y tira como ha tirado en el concurso anterior, puede hacer un concurso muy bueno y obligar a los dos que vienen detrás. Pero en una situación como esta, ¿él piensa en los dos rivales o se tiene que centrar en jugar? No, hombre, él estará pensando en que tiene que jugar bien para obligar a los que vienen detrás, que le sacan bolos, ¿no? Son cuatro de diferencia con Mario, seis con Rubén allá, entonces dicen, bueno, si hago 130, les estoy obligando a 124. Sí, que para entrar a una final, 124, ya sabemos que son bolos, pues porque los nervios y una ola que se queda, cualquier cosa, cuantos más haga... Yo creo que todo lo que sea, hacer Oscar González más de 130, va a ser ya una buena obligación para los que vengan detrás y le puedan valer para colarse en la final. Sí, porque es difícil que haciendo más de 130 pasen los dos. Pero bueno, podemos ver de todo. Bueno, pues las primeras bolas de 18 metros para Isaac López, las primeras bolas lanzando bien el jugador de la Madrid. Vamos a ver si pega un arreón ahora nuestro jugador, ¿eh? ¿Hace falta algún empoque? No sé, no sé lo que hace falta, ¿eh? Pero que tiene que hacer una buena jugada ahora ya, ¿eh? Bueno, pues la última bola desde los 18 metros buscando ese primer bolo. La verdad es que viene muy bien esa última bola, son ocho. Bueno, lo más importante es que juegue a gusto y juegue tranquilo, aunque no le vayan para estar en esa final, pero que juegue tranquilo, ¿no? Bueno, pues ocho bolos, ¿eh? Esa bola que tiene cerquita, ¿eh? A la altura de la raya máxima, la primera bola que va a vilar, ¿eh? Isaac López abierta por la parte de la mano. Ocho los bolos que subía el jugador de Jota Cuesta, que nos tendrán que pagar una cena por ahí, ¿no? Ya lo hemos visto antes que ya habíamos encontrado quien la pagara y todo, ¿eh? Habéis hecho ahí la búsqueda y me parece que os ha salido bien, ¿no? Bueno, pues la primera bola, ¿eh? Que cerquita se va a echar encima de ese primer bolo, pegándole, bueno, pues muy enfrente, derribando tres bolos, son once. No está a gusto, ¿eh? Con esas bolas tan cerca, Isaac. Desde el virle le estamos viendo que está teniendo dificultades. Así como desde el tiro, está tirando muy bien. Bueno, pues la segunda bola más abierta por la zona de la mano, cerquita ya a cinco metros. Muy abierta, tiene que defenderla con vueltas al pulgar. Ahora sí poniéndola bien, pero con cuatro bolos son quince. Bueno, pues tiene en la mano la última bola, que tiene que vilar también desde media bolera. Abierta por esa zona de la mano, una bola que tiene que dejar caer derecha. Si de ponerla bien va a hacer otra buena jugada. Y la última bola que va a vilar Isaac López, última bola que tiene que dejar caer derecha sobre esa fila de fuera a la mano. Ahí va la bola de Isaac, bueno, pues cogiéndola muy fino, derribando tres, dieciocho. Bueno, sigue sumando, ¿no? Después de no haber comenzado bien el concurso, después de esa queda hace veinte, vuelve, repite, y hace dieciocho. Son sesenta y ocho bolos, son menos siete. Bueno, pues intentando arreglar el concurso también, ¿no? Recuperando y que se acerque sobre los ciento veinte. Yo creo que irse con buena sensación del campeonato. Porque llegar hasta aquí y el último concurso, pues eso, jugar bien y que se vaya con buena sensación de este campeonato. Bueno, pues turno ahora para Óscar González desde los dieciocho metros. Vamos a ver al junco del Irganes que tiene que intentar hacer un gran registro desde atrás para obligar a tanto a Mario como a Rubén Gaya. La primera de las bolas de Óscar González cogiendo el dos, bola que viene templada. Bola que rueda, pero que se va a quedar complicada porque es una bola que se abre mucho. Vamos a ver si la tiene que meter al Castro o la puede meter afuera defendiéndola al pulgar, ¿eh? Sí, es una bola que es complicada. Óscar es uno de los pocos jugadores que esas las puede defender al pulgar, pero está en una posición complicada. Bueno, pues la segunda bola que viene muy bien cogiendo el primero, derribando tres, esa bola que sí la deja muy cómoda. Una bola que está unos 3-4 metros abierta por la parte de la mano. Bola, la verdad es que francamente cómoda, que la va a poder aprovechar Óscar González, aunque no le hemos visto muy fino en esos cruces de la mano, ¿eh? Bueno, pues la última bola para Óscar, última bola de esta quinta mano. Vamos a ver si juega sobre el primero, ahí viene la bola de Óscar. Bueno, pues la quinta bola que vemos hoy colarse entre 1 y 2, ¿eh? Sí, la verdad es que se han colado varias bolas así, esta bola venía un poco adelantada, con muchas vueltas, y hemos visto cómo se ha colado. Pues se ríe, ¿eh? Se ríe Óscar González, porque además esas bolas cuando se cuelan de huirle van hasta la esquina, así he sido. Sí, claro, como decía el otro día Jaime, esa bola cuando se cuelan es más fácil es que huirle uno. Pues es que suele pasar mucho, seguramente que Óscar la meta mucho mejor que lo metemos los demás, pero cuando se cuela una bola entre 1 y 2 es fatídica, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque además tú la ves salir muy bien, y va a botar justo en el sitio exacto donde... Bueno, pues la primera de las bolas que va a vilar ahí a 3 metros de los bolos, derribando 5 bolos Óscar González, son 10. Que mira esa bola, ¿eh? Que se colaba, la mira la situación donde está, y vamos a ver lo que decide con esa segunda bola, esa bola que está muy abierta por esa zona de la mano, está a un metro del tablón lateral, está a una distancia del primero, a unos 4 o 5 metros, vamos a ver si es capaz de volverla a esa fila de fuera a la mano, dándole vueltas al pulgar, ahí va la bola de Óscar, pues poniéndola muy bien con 4 bolos, una bola complicada, que la ha metido muy templada, ¿eh? Sí, la verdad es que está en una posición muy complicada, pero es un jugador que tiene mucha facilidad para ver las bolas, las mete muy templadas y normalmente las ve la muy bien. Bueno, pues 14 los bolos que lleva Óscar González, la última bola, esa bola que se colaba entre 1 y 2, está cerquita de la esquina de la mano, una bola que tiene que jugar sobre el primero, pues mira, poniéndola bien con 4 bolos, a este no le pasa, ¿eh? A este no le pasa. Bueno, pues 18 los bolos que ha hecho Óscar González, 83 bolos los que lleva en 5 manos, bueno, un buen concurso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo creo que él va a tirar con mucha más tranquilidad que los que vienen detrás, que ya van a ir obligados a una cifra y la presión en estos momentos es mucha. Y Óscar que mira, también sentado ahí, mira un poco hacia el marcador, viendo un poco a ver a lo que pueda obligar a los que vienen detrás, viendo que lleva 83 pero que no está del todo bien bien, ¿eh? Sí, seguramente, pues a él le parecerán pocos porque no se está viendo bien del todo, pero bueno, yo creo que la cifra es buena. A mí es que está muy acostumbrado, ¿no?, también en los últimos campeonatos a llevar mucha diferencia también de bolos con el segundo, ¿no? Igual no está tan acostumbrado a ir detrás y a tener que sufrirlos y pelear como lo vamos a ver hoy, yo creo que va a ser un campeonato igual. Bueno, pues última bola en la sexta mano para Isar López, última bola que viene buscando el primero, cogiendo segundo y tercero, bola que se abre para la zona de la mano, seis bolos para Isar López, esa última bola que quedaba francamente buena, una bola que está ahí a los cuatro metros abierta por la parte de la mano, seis bolos, yo creo que cumpliendo bien Isar López ahora, que poco a poco va, bueno, pues arreglando ese concurso, vamos a ver si ahora puede virlar bien esas bolas, dos de ellas que las tiene cercanas al tablón lateral, dos bolas obligadas de volver al pulgar, vamos a ver si es capaz de poner esta primera bien Isar López, bola que tiene ahí a cuatro metros abierta por la zona de la mano, la bola que va a dejar caer Isar López derribando cinco bolos, bueno, pues son once, once los bolos de Isar López, once los bolos de la Madrid y la segunda de las bolas que va a coger desde media bolera, una bola bastante abierta, que tiene que defenderla con vueltas al pulgar, la bola que tiene que cogerla, esa fila de fuera a la mano, y va la bola de Isar López buscando el primer bolo, bueno, pues le pierde de arriba uno, doce, bueno, pues sí, Isar López, aunque no está virlando bien ahora, pero yo creo que jugando tranquilo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ya, pues a ver, es una pena el comienzo que ha tenido también, pero yo creo que en estos momentos, pues, no puede tener presión ninguna, porque está muy complicado. Bueno, pues otros dos bolos en la última mano para Isar López, 14 de los bolos que ha hecho Isar en la sexta mano son, 82 los bolos para Isar, seguramente que la mayor preocupación que pueda tener, pues es que le gustaría estar jugando mejor, porque cuando te ves ahí con toda esta gente, pues yo creo que es eso, el, te motivas más, ¿no? Claro, yo creo que ve que no le está acabando de salir bien, encima, luego, o sea, es que encima empezó con seis bolos a bolos, que es que dices, bueno, empiezas mal, haces 12 o 13, pero es que es 6, Es que tuvo un comienzo muy malo y encima, después se le ha quedado una bola, pero es que la primera tirada empezó muy mal. Bueno, pues el turno ahora para Óscar González, la primera de las bolas que la deja muy cerquita con dos bolos, una bola que va a poder virlar de pegar, la verdad es que viene la bola muy matada, ¿eh? Sí, viene la bola muy templada y muy bien. Bueno, pues la segunda de las bolas para Óscar González buscando ese primer bolo desde los 18 metros, poniendo la perfecta Óscar González. Bueno, pues ahora que sí, jugando bien, Óscar González, como ya lo vimos a hacer desde los 18 metros, yo creo que está tirando muy bien, tiene mucha seguridad, lo que hablábamos antes, un jugador como él, que desde los 18 metros, tiene tanta seguridad y está jugando también, dice lo que tiene que llevar es los justos y no pasará apuro. Bueno, pues la última bola de esta sexta mano, de esta sexta mano para Óscar González, dos bolos son ocho. Bueno, pues subiendo ocho bolos, tiene dos bolas de pegar, así que se prevé una tirada grande. Sí, la verdad es que sí, tiene dos bolas buenas y otra que yo creo que la puede meter al pulgar. Bueno, pues vamos a ver lo que decide Óscar González, la primera de las bolas que va a meter buscando esa fila de fuera a la mano, esa bola de cruce es una bola que dejaba dentro de la caja, de ese límite de raya, de la raya alta. Óscar González ya se cruza para pegarle a la primera argolla de la fila de fuera, derribando cinco bolos. Bueno, pues enchufado ahora Óscar González, ¿eh? Ahora sí, ahora sí que está pareciéndose al que hemos visto en otros concursos y en las fases previas. No vas a ser tan cenizo, ¿eh? No, no, casi le agafo ya, ahora estoy siendo más prudente en mis pronósticos. Bueno, pues la segunda que se cruza también para pegarle encima, que derriba cuatro nada más, que se cruzaron ahí los dos bolos, no quisieron derribar el quinto, son 17. Y la última bola que la tiene también bastante complicada, es una bola cerquita a la media bolera, pero muy pegada al tablo lateral, una bola que tendrá que defender con vueltas al pulgar. Una bola complicada que está mirando, Mónica, a ver si... Sí, pero yo creo que por la posición que se ha colocado, creo que la va a defender al pulgar. Bueno, pues vamos a ver si cuando se remanga Óscar el pantalón es que la va a tirar afuera. La bola que va a obligar Óscar González ahí dándole vueltas al pulgar, pues la mete muy fina derribando tres, son 20. Bueno, pues 20, 103 los bolos que lleva Óscar González. El mismo registro que llevaba Mario Pinta antes en seis manos, ¿no? De hacer dos buenas tiradas al pulgar, va a hacer un gran registro, yo creo que por encima de los 130 va a estar. Si juega bien va a estar... Si juega bien al pulgar. Claro, vamos a ver lo que... Va a estar cercano a los 140 si tira bien. Más 13, a ver, yo creo que va a estar más cercano a los 140 que a los 130. Bueno, pues la primera bola de esta séptima tirada para Isaac López, una bola que viene muy enfrente cogiendo el primero solo, la bola que se queda pegadita al tablón lateral, por la parte del pulgar, una bola que rueda hasta media bolera, seguramente que veamos a Isaac también tirar alguna bola en boque, ¿no? No sé yo si igual en la última tirada alguna tira encima, pero yo sigo pensando que lo que quiere es jugar bien. Bueno, pues esa segunda que cogía el primero solo también, son dos bolos, la bola que rueda más atrás de media bolera, que se abre para esa zona del pulgar, una bola que tendrá que coger esa fila de fuera, una bola obligada, ¿eh? Y la última de las bolas, esta séptima tirada para Isaac López, dos bolos, uno y uno, los que subía con esas dos bolas, la última, vamos a ver cómo decide una bola que viene, yo creo que... Esa igual, sí, me ha cerrado un poco más. Lo que sí salió es muy cerrado, así que la bola se fue blanca, cercana al tablón, y viéndole ya tirar las últimas bolas a boque, ¿no? A intentar pegar un arreón. Pues sí, me imagino que es un poco la jugada la desesperada, ¿no? A intentar acabar redondeando un concurso que suba de calidad. Pero claro, es el riesgo de no puntuar. Bueno, pues la primera bola que va a abrir la Areisa López, bola que tiene abierta por esa zona del pulgar, una bola que está más retrasada de media bolera, la bola que tiene que darle vueltas ahí para coger esa fila, bueno, pues se le fue muy de enfrente, eso. Bueno, pues ya... Ahora lo que tendrá ganas es de acabar cuanto antes, salir de la bolera y... Y relajarse ya, ¿no? Sí, porque, a ver, cuando las colas no te salen, estás ahí metido entre tanta gente, yo creo que lo que tienes ganas es de acabar y que... Porque tú te sientes mal, o sea, tienes la impotencia que tienes que sentir en estos momentos. De que puedes jugar mejor y no lo estás consiguiendo, claro. Claro, y no le estás saliendo. Bueno, pues la última bola de esta séptima tirada para Isabel López, última bola que está cerquita al tablón de fondo, que va a buscar esa fila del medio al pulgar, la bola de la Madrid que tiene que coger ese primer bolo del medio y va a buscándole, pues cogiéndole solo, son siete. Bueno, pues siete bolos para Isabel López, que se pone con 89. La verdad es que, bueno, pues ahora ha perdido muchos bolos Isabel. Pero bueno, yo creo que el premio Isabel ya le tiene que meterse en esas semifinales, estará el año que viene en ese trofeo Banco Santander y alguna invitación más en Bielba, que juegan los ocho primeros. Sí, eso sí, a ver. Suarías. Sí, pero yo creo que ahora mismo por su cabeza no está pasando eso. Está pasando el concurso que lleva y lo mal que seguro que se está sintiendo porque no está jugando los bolos como él sabe. Pero va a embocar, en la última mano va a embocar. Ojalá. Bueno, pues séptima tirada para Óscar González. 103 los bolos que lleva el Junco. Una bola que viene enfrente. Bueno, está a punto de caerse, pero derriba dos bolos por dentro. Bueno, pues muy justa esa primera bola de Óscar González que estaba a punto de marcharse de blanca, pero cogía el primero de refilón. Derribaba otro bolo más de regalo. Bueno, pues dos los que subía con esa primera bola a Óscar González. Vamos a ver si le vemos jugar también en frente de ese primer bolo con esta segunda que también viene. Bueno, pues embocó Óscar González. ¡Embocó con la segunda bola! ¡Embocó con la segunda bola Óscar González! Ahí están viendo ustedes la repetición del emboque. Perfecta la bola de Óscar González que yo ya no sé decidir si ha tirado en boque o no porque la primera venía muy cerrada, caída, y esta segunda iba igual. Nada más que un pelín más adelante. Yo creo que viene muy enfrente y... Yo creo que se le han cerrado las bolas. Yo creo que en boque no se ha tirado luego. Bueno, pues el emboque de Óscar González que la verdad es que va a pegar un gran arreón ahora en este concurso de semifinales. Vamos a ver la última de las bolas de Óscar González que ahora sí que viene más abierta buscando el 2, derribando con el 2, 3. Son 16, se toca la cabeza a Óscar González. Ahora yo creo que le cambia un poco el gesto porque ese emboque le va a venir y muy bien. Sí, la verdad es que sí, que la no suerte que tuvo antes, pues la está teniendo en este concurso. Yo también lo dije cuando pasaba semifinales, tirar en el primer concurso es muy peligroso porque él va a tirar sin ninguna presión, hacer cuantos más bolos y la obligación va a venir para los que tiren detrás. Bueno, pues 16 bolos para Óscar González, la primera de las bolas que va a vilar esa bola que escuadraba, esa bola que quedaba pegadita al tablón lateral la tiene que meter a la fila del Castro derribando 3 bolos. Son 19, vamos a ver si puede aprovechar estas dos bolas de virle Óscar González. La primera de ellas que va a vilar pegadita al tablón lateral, una bola un poco más adelante de media bolera. Tendrá que cruzarse para cerrar algo de ángulo y dejarla caer sobre esa fila de fuera al pulgar. Gran tirada ahora la que está haciendo Óscar González que va a meter un buen arreón con ese emboque que conseguía en esta séptima mano la bola que va a dejar caer con media vuelta. Bueno, pues se le escapa el primero, derriba dos bolos, 21. La verdad es que no le estamos viendo aprovechar el emboque. No, no. Vamos a ver lo que hirla con esta última, pero bueno, el arreón del emboque va a ser bueno porque va a hacer una tirada por encima de 20, pero que no le va a aprovechar bien, bien. Bueno, pues la última bola para Óscar González desde media bolera cruzándose a esa fila del medio a la mano y va la bola de Óscar derribando tres bolos. Bueno, pues son 24. Con el emboque yo creo que son poquitos. Sí, pero vemos ahí el gesto de él seguramente no está satisfecho porque 24 bolos está muy bien, pero quizás no ha aprovechado el emboque eso es lo que tendría que haberlo hecho. Óscar, ibas a decir algo. Se va a acercar a los 140 que habéis pronosticado, ¿no? Los va, bueno, incluso a superar si sale bien. Y entonces sí que va a meter, como decíais, esa presión a Mario, sobre todo a Mario, ¿no? Un joven, inexperto, quizás, bueno, le puede pesar, aunque no le ha pasado, no le ha pesado ni mucho menos en el cuarto de final. Veremos a ver esa presión y ese esfuerzo y también a Rubén Aya. O sea, no sé si se puede haber quedado frío después de haber empezado y tanto tiempo sin jugar, o al contrario, es mejor un poquito de descanso. Bueno, le habrá venido bien el descanso también, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Rubén Aya es un jugador que está acostumbrado a estar en estos momentos así. Yo creo que el que más presión puede tener es Mario, que ojalá que no y que siga jugando tan bien como lo ha hecho hasta ahora, porque la verdad es que está haciendo un gran campeonato. Y ojalá le podamos ver también disputar esa gran final. Yo la verdad es que me alegraría mucho. Bueno, pues última bola para Isaac López en esta semifinal. El jugador de la Madrid que iba a lanzar la última bola buscándole en boca. Ahí va la bola de Isaac, que viene larga pegándole encima. Bueno, pues se fue blanca la bola de Isaac. El aplauso del Palacio de Deportes para Isaac López, que la verdad es que se ha colado aquí en estas semifinales. Bueno, pues no empezaba bien, se quedaba muy lejos tanto de Oscar como de Rubén como de Mario, así que muy difícil lo tenía Isaac. Encima no comenzaba bien estas semifinales, pero yo creo que tiene que estar contento de su participación en este campeonato de España. Sí, seguramente luego cuando salga de la bolera y se ponga a pensarlo, pues si el primer día de tiradas le dicen colarse en las semifinales del campeonato, seguramente que lo hubiese firmado. Y creo que ha hecho un gran campeonato y tiene que estar muy orgulloso de él. Bueno, pues derribando cuatro bolos con esa primera bola, las últimas bolas de Birle para Isaac López, que yo creo que tiene que estar contento porque en dos años se ha colado dos veces en semifinales. Y yo creo que si sigue así, algún día seguramente que le veamos luchando también por un campeonato. Pues sí, ojalá. Bueno, pues últimas bolas para Isaac López desde la esquina del Pulgar, la primera de ellas que lo va a hacer buscando ese primer bolo. Ahí va la bola de Isaac poniéndola muy bien con cuatro bolos, son doce. Y la última bola de este campeonato para Isaac López, última bola que está cerquita de esa esquina del Pulgar, última bola que también que tiene buscar la fila de fuera. Última bola en su participación en este campeonato de España para el jugador de J. Cuesta. Ahí va la bola buscando el primero, derribando dos bolos. Bueno, pues catorce, el aplauso del Palacio de Deportes merecido para Isaac López, que va a acabar cuarto. O supuestamente va a acabar cuarto en el campeonato de España. Muy mal, si tienen que dar las cosas para que no sea así, pero... Bueno, pues 103 los que ha hecho Isaac López, que se pone con 595, ¿no? No, perdón, 495, 495, iba a 392. Pues 490, sí, 495 los bolos para Isaac López. Bueno, pues última tirada para Óscar González, última tirada que viene también buscando el primer bolo en frente, derribando tres bolos por dentro. Bueno, pues la primera bola que venía muy bien de Óscar, que la dejaba muy cerquita de esa raya de concurso. Una bola que la va a poder aprovechar y muy bien sobre esa fila de fuera. Si sigue tirando así, va a hacer otra gran tirada esta última, ¿eh? La verdad es que venía un poco cerrada, pero ha cogido tres por la parte de dentro y ha quedado el virle en una buena posición. Mira, esa ya viene más abierta, pero ha chocado con la otra y ha tenido ahí... Tiene dos buenos virles, yo creo que de subir dos o tres tiene otra vez una gran jugada. Bueno, pues 5 bolos que sube con las dos primeras Óscar González, dos virles francamente buenos para coger esa fila de fuera al pulgar y hacer una gran tirada esta última de semifinales para Óscar González. Última bola para el de Hermanos Borbolla desde los 18 metros, última bola que tiene que lanzar. Vamos a ver si coge el primero esta bola que viene buscando el 2. Bueno, pues 7 bolos. La bola que se abre para la zona del pulgar, una bola bastante abierta, una bola que, bueno, está cómoda, ¿eh? Está cómoda porque tampoco la distancia es larga. Yo creo que tiene tres bolas en muy buena posición, que se aprovecha un poco bien, va a hacer jugada. La obligación a los dos jugadores es mucha y yo creo que se divirla un poco bien, casi tiene un pie en la final, podríamos decir. Bueno, pues la primera de las bolas que va a meter, yo creo que cruzándose por debajo de las piernas a buscar esa fila de fuera al pulgar. La bola que, bueno, pues que está más o menos a la raya máxima, se cruza pisando esa raya de concurso, poniéndola muy bien por debajo de las piernas con 5 bolos. Son 12. Bueno, pues la primera que derribaba 5 son 12. Buena tirada para Óscar González esta última, si es capaz de virlar estas dos bolas. La primera de ellas, vamos a ver si la puede meter también por debajo de las piernas porque es una bola bastante lejana, ¿eh? Sí, yo creo que le gusta a ver meter algo. Es una bola que está a 3 metros, algo más de 3 metros del bolo, ¿eh? Pues la obliga por debajo de las piernas Óscar González derribando 4 bolos, son 16. Y la última de las bolas para el junco, última bola que está muy abierta por la zona del pulgar. Una bola que está a unos 5 metros del primer bolo de fuera, que tiene que cruzarse para cerrar algo de ángulo y coger ese primer bolo. Vamos a ver porque esas bolas no las está acabando de meter bien durante este concurso. A ver si es la última en la que pone bien Óscar González. Ahí la pone, bueno, pues le... Defendiendo un poco la fila, 19 bolos para Óscar González, que se acaba con 146 bolos Óscar González en el concurso de semifinales. 103 los que lleva Isaac López. Bueno, pues se obliga y mucho, ¿eh? Óscar González, ¿eh? Sí, la obligación es mucha a los dos jugadores y yo creo que con ese registro prácticamente ya tiene un pie en la final. Bueno, pues vamos a ver si podemos ver la suma de estos dos jugadores. Isaac López, bueno, pues no ha conseguido jugar bien en esta semifinal, se quedaba en 103. Yo creo que sí. Tiene que estar contento, ¿no? La única es que no le puede quedar del campeonato es irse con más sabor de boca y que este concurso no le ha salido bien. Pero tiene que estar contento de llegar aquí y estar en las semifinales del campeonato. Bueno, pues 500, Óscar, lo que lo tienes ahí a la vista. 548 los que ha conseguido. Así que obliga y mucho, como bien decíais, tanto a Rubén allá como a Mario Pinta, que tienen que sobrepasar los 140, ¿no? No sé, 141 tendría que hacer Rubén allá para pasarle, pero yo creo que lo que van a hacer es cubrirse entre los dos, ¿no? Sí, es que yo creo que le pasen los dos es muy difícil. Sí, no, es muy complicado, ¿no? Entonces, Mario y Rubén igual a lo largo del concurso lo que les vamos a ver es cubrirse entre ellos para jugar uno de los dos la final con Óscar. Yo creo que prácticamente Óscar tiene la final asegurada. 141 los que tiene que hacer Rubén allá si quiere pasar a Óscar González, 143 los que tiene que hacer Mario Pinta si quisieran estar los dos en la final. Pero es un gran registro, se van a marcar entre los dos. Vamos a ver cómo responde Mario Pinta. Rubén allá sí que tiene más tablas. Mario Pinta yo creo que es la, no, yo creo no, es la primera vez que se está en un campeonato de España de primera arriba. Así que yo creo que vamos a ver una gran semifinal, un Mario Pinta que está jugando muy bien a los bolos y un Rubén allá que viene de menos a más. Sí, la verdad es que Rubén allá yo creo que le hemos visto muy machacón, que siempre está ahí, está ahí, está ahí y está aguantando hasta el final y creo que le vamos a seguir viendo igual. Y Mario pues vamos a ver si esa presión le puede o si sigue jugando igual de bien que lo ha estado haciendo durante estos días. Bueno pues os dejamos con los consejos publicitarios y volvemos con esta segunda semifinal entre Mario Pinta y Rubén allá. Continuamos desde el Palacio de Deportes con la segunda semifinal entre Mario Pinta y Rubén allá. Los bolos de Mario Pinta son 406, 408 los que lleva Rubén allá, dos bolos de diferencia, dos bolos de los que se van a tener que marcar entre ellos. Porque la verdad es que el registro, el gran registro que hacía Óscar González pues les va a obligar a los dos. Sí, la verdad es que estos dos jugadores van a tener una gran obligación y yo creo que vamos a ver un poco eso, que entre ellos se vayan marcando. Porque es muy difícil que los dos superen el registro de Óscar. Bueno pues preparado con ese problema que ha habido también otra vez con un poco con las luces que se han apagado. Vamos a ver si esperan otra vez a que se enciendan o empiezan a tirar. La verdad es que la luz yo creo que es buena para seguir jugando. Lo que más problemas tendrá será nuestro compañero José, el realizador, que con los valenses pues se quedará un poco oscuro. Creo que los jugadores están preparados pero por lo que veo deben estar decidiendo esperar un poco. Bueno pues esperando el árbitro de esta segunda semifinal. Ramón Cueto que está esperando allí en la caja, ¿no? Esperando, pues si vamos a tener que aguantar otros 5 o 10 minutos de semifinal para que se vuelvan a dar las luces. Sí, la verdad es que es un problema. No sé a qué será debido pero está entorpeciendo bastante el desarrollo de las semifinales. Bueno, al parecer es algún problema, ¿no? Con algo de incendios, ¿no? Que se debe saltar y hace que se salten las luces por lo que hablaban antes, ¿no? Bueno, pues alguna luz, ¿eh? Que ya se vuelve a encender aquí. Y Mario Pinta, ¿eh? Que está preparado en el tiro. Mario Pinta que es la primera vez que se mete en estas semifinales. Y yo creo que es el que... No más problemas pero sí al que más le va a costar, ¿no? Rubén allá seguramente le meta presión desde las primeras tiradas. Aunque sabiendo que se está jugando una final yo creo que le echará raza, ¿no? El jugador. Hombre, yo creo que a medida que va pasando las eliminatorias del campeonato la presión tiene que ser mayor. Pues eso, porque Mario es un jugador que nunca se ha visto ahí. Y Rubén ya es un jugador que tiene muchas tablas. Pero también estamos viendo que Mario está jugando muy bien todas las eliminatorias. Y a ver si consigue mantener ese buen juego. Bueno, pues sí, incluso que Rubén allá, pues sí, va a seguir calentando, ¿eh? Va a coger otras tres bolas, van a seguir calentando un poco. Y vemos que volvemos otra vez a calentar hasta que se arregle el problema de la luz. Bueno, y finalmente que Isar López, que va a ser cuarto, un jugador de la zona occidental. Óscar, tú que llevas los deportes de aquella zona, yo creo que tiene que ser una alegría, ¿no? Para el deporte de los bolos ahí en la zona, ¿no? Por supuesto, por supuesto que ver a un jugador de nuestra zona que está entre los mejores siempre ilusiona. Obviamente a los que residimos en la zona occidental, en esta sintonía de onda occidental, nos gusta que los nuestros, que los de la zona, se reivindiquen. Y que los bolos sigan siendo un deporte que da, cuando ya se ha dado al mejor de la comarca, como era Tete, pues que los demás, que los sucesores, se sigan ahí haciendo un hueco. Hay mucho jugador en la élite y esta demostración, con el cuarto puesto en el campeonato de España, demuestra que hay potencial, sobre todo en esa escuela de Roy, de todos, o la mayoría, formados ahí en la Calixto García, ¿no? Y que se están haciendo muy bien las cosas, porque tanto en Cabezón como en San Vicente, con las escuelas de Bolsa del Testí, la escuela de San Vicente, esa escuela también de Roy, que está entreceño, pero que, bueno, poco a poco, que la de Casar de Perido, hay muchas escuelas por esa zona, saliendo muchos jugadores jóvenes, que yo creo que deberían de salir más, pero que necesitamos más ayudas, ¿eh? Bueno, y además generaciones que vienen llamando a la puerta, haciendo buenos, muy buenos papeles, destacados en campeonatos regionales y campeonatos de España, ganando también por equipos, esas escuelas, es decir, se está haciendo bien las cosas desde la base, y lo que da a entender es que quizá años atrás no se hizo tan bien, y por eso ha habido quizá ese déficit de figuras, si se puede decir así, de la zona. Sí que están haciendo muy bien las escuelas, lo que igual necesitan es algo más de ayuda, ¿no?, por parte del gobierno y de las autoridades, ¿no?, tanto del gobierno como de las federaciones, un poco más de ayuda, ¿no?, a las escuelas, también para formar base, ¿no?, de los bolos. Hombre, yo creo que el trabajo de las escuelas viene, ahí no estoy de acuerdo, viene haciéndose muy bien hace años, el fruto de estos jugadores es de hace muchos años de las escuelas, porque estos jugadores ya tienen sus años, y vienen de las escuelas de bolos de años atrás, no es un trabajo de las escuelas de hace cuatro días, creo que la labor de las escuelas ya viene de atrás, y muchos de los jugadores que tenemos ahora en la primera categoría, en la división de honor, es que han salido de esas escuelas de bolos. Quizá la mayoría, vosotros que sois de la zona, de Roy, la Calisto García ha sido la referencia, ¿no?, por lo menos yo cuando hablo con la mayoría de los jugadores, están de la zona, están formados allí. Eso es lo que decía, que quizá todos han seguido ese camino, que quizá en otras localidades, pues por ejemplo Cabezón había estado parada durante unos años, o incluso en Casar, que lo están haciendo muy bien en los últimos años. Lo que quería decir era que quizá solo había una, que era la referencia, que era la de Calisto García, y que ahora sí que hay más que siguen el camino. Y ahora, pues igual Calisto García se ha quedado un poco más pobre, porque hay muy pocos alumnos en la escuela, y la verdad yo creo que hace años era una escuela que funcionaba muy bien, que tenía más de 30 alumnos siempre, y ahora pues ha ido en decadencia, y es una pena. Pero bueno, a ver si entre todos conseguimos que este deporte tan nuestro no se pierda. Bueno, pues ya ha comenzado la segunda semifinal con Mario Pinta, con esas primeras bolas, subiendo 8 bolos. La verdad es que francamente muy bien desde los 16 metros Mario, jugando bien a los bolos. Yo creo que, no sé lo tranquilo que pueda estar, pero yo creo que tiene que hacerlo así. Bueno, pues para él tiene que ser un premio, ya estará jugando esta segunda semifinal, intentando luchar por colarse en la semifinal, en la final del Campeonato de España. Sí, claro que sí. Es que, vamos, yo creo que Mario tiene que estar más que satisfecho del papel que está haciendo en este campeonato. Lo que pasa es que creo que a medida que vas pasando cortes, como que quieres más, y te ves ahí y tienes opción, y le vemos que está jugando bien. Bueno, pues la primera bola de Mario que derriba 5 bolos, esas bolas perfectas las que está metiendo Mario Pinta, bolas que están ahí a 4 metros, las deja caer sobre esa fila de fuera a la mano, bolas a su pulgar, para el jugador zurdo Mario Pinta, que ya va a lanzar la segunda de ellas, son 13 los bolos que lleva Mario Pinta en esta primera mano, que ya le va a meter presión a Rubén Gaya desde el principio. La segunda que la pone, bueno, pues ahora más enfrente derribando primero y segundo son 15, y la última bola para Mario Pinta, esa bola que mordías hasta acá, que se le abría para la zona de la mano, se le abría para el lateral de esta bolera, y que vamos a ver si la tiene que meter al Castro, que yo creo que es lo que va a decidir el jugador joven, el joven jugador de Torre la Vega, que va a buscar la fila del Castro por la zona del pulgar, derribando otros dos bolos. Bueno, pues 17 bolos para Mario Pinta, pierde bolos yo creo que con esas dos últimas bolas de Birle, pero que comienza bien, ¿no? Sí, después de cómo había puesto la primera bola, pues igual con las otras uno o dos bolos ha perdido, pero bueno, es un buen comienzo, poco a poco, y a ver cómo se va desarrollando. Bueno, pues 17 los bolos que hacía Mario Pinta, turno ahora para Rubén Gaya, que como hablábamos, viene de menos a más, y vamos a ver cómo se encuentra en esta segunda semifinal Rubén Gaya. La primera bola que viene buscando el dos, una bola que viene sin problemas, que rueda un poco más atrás de media bolera, lo que sí le estamos viendo a Rubén Gaya es Birlar muy bien, aunque en alguna de las tiradas del concurso de cuartos falló a última hora. Sí, yo creo que perdió varios bolos desde el Birle. El concurso anterior, a ver, hizo un buen registro, pero seis bolos mínimo yo creo que perdió en el Birle. Bueno, pues cuatro bolos para Rubén Gaya, cuatro bolos para el capitán de Puerta Roper, este sí que es el capitán de Puerta Roper, porque ayer me decían que a alguien le llamaba al capitán de Puerta Roper, que no era así que... Normal, después de tantas horas ya no sabes ni cómo. Bueno, pues fortuna hora para Rubén Gaya, que se le abrieron los bolos a última hora para que pasara esa bola con cuatro. Es que parece que la bola ha ido rodando a la par que el bolo. Pues se han ido apartando de lo justo para que pasen esas bolas, justo, justo de encima de esa raya de concurso, ocho de los bolos que ha subido Rubén, que va a hacer una buena tirada ya en esta primera mano. Sí, la verdad es que sí, esa bola que ha pasado y ha quedado un buen Birle, le va a hacer una buena tirada y mantener ahí la pelea con Mari. Bueno, pues la primera bola de cinco de Rubén Gaya, son trece los bolos para Rubén y la verdad es que para ver estas segundas en final, el Palacio de Deportes, que tiene un ambientazo. Sí, la verdad es que hay mucho público, vamos, aunque esto es muy grande y seguramente que por la televisión se ven imágenes y zonas y parece que no hay gente en la bolera, pero hay mucho público, sobre todo toda la zona del Birle hacia arriba, es que está prácticamente llena. Bueno, pues otros cinco que Birle va con la segunda bola, Rubén Gaya, este sí que comienza muy centrado, la última bola que tiene un poco más atrás de media bolera, se tiene que cruzar para abrir ángulo y dejarla caer sobre ese primer bolo, ahí va la bola de Rubén, dejándola un poco corta, pero derribando los tres bolos, son 21. Bueno, pues comienza fuerte, mira que Mario Pinta ha tirado bien, pero que le mete ya cuatro bolos en la primera mano Rubén Gaya, Mario Pinta, que se tiene que ir marcando poco a poco ellos, pero bueno, si se pueden acercar a esos 143 que tiene que hacer Mario Pinta para pasar a Óscar, pues mucho mejor, ¿no? Sí, claro, a ver, el objetivo de ellos seguramente es entrar los dos en la final, pero como hablábamos antes, es muy difícil que los dos consigan superar esa cifra. Bueno, pues cuatro por dentro que sube Mario Pinta, la verdad es que este empieza muy bien con esa primera de las bolas en la segunda mano, cuatro bolos y francamente un Birle cómodo, un Birle que está ahí unos 3-4 metros y un Birle, ahora que manda a armar el primer bolo bien, ese primer bolo que está caído, el de... La sensación es que la gente quizá, bueno, pues se ve en él la alternativa y está con él, ¿no? Es algo que está transmitiendo en las ovaciones que está recibiendo, parece que la juventud de Mario Pinta, bueno, pues está calando en el público que confía en él. Sí, yo creo que también es el ver una cara nueva, no ver siempre ganar a los mismos, yo creo que la gente va un poco en eso. Hombre, Mario Pinta ha siempre sido un jugador seguido, ¿no? Que desde categorías menores venía ganando mucho, quizás en primera, pues se ha estancado un poco, también en base a que haya estado estudiando fuera y le cuesta algo más, pero yo creo que ha sido siempre un jugador querido, ¿no, Mario Pinta? Sí, claro que sí, y además es eso, pues yo creo que a todos nos gusta ver caras nuevas, que jueguen bien y ver que haya ahí gente que pueda dar mucho que hacer a estas grandes figuras que las vemos todos los días en la bolera ganar y ganar. Bueno, pues seis bolos para Mario Pinta en esta segunda mano, la primera de las bolas que la tiene que virlar por esa parte de fuera a la mano, la primera de las bolas que está ahí a unos 3-4 metros, esas bolas que las ha estado metiendo muy bien hasta el momento Mario Pinta, a ver si es capaz de aprovecharla ahora también en esta segunda tirada, la primera de las bolas que va a dejar caer ahí cerquita de ese primero, pues poniéndola bien con cuatro bolos Mario, son diez. La verdad es que desde esa zona le estamos viendo a virlar bastante bien. Bueno, pues diez bolos los que lleva Mario Pinta y la segunda de las bolas que va a virlar sobre la fila del medio a la mano, una bola que está cerquita también, a tres-cuatro metros, una bola cómoda para el jugador de Torralavega que va buscando la fila, derribando tres bolos, son trece. Bueno, pues cumpliendo con esas bolas Mario Pinta, la última la tiene en la esquina de la mano, la última que subía Blanca, va a hacer, si la pone, una buena tirada, pero claro, es que Rubén Gallia empieza fuerte. Sí, ha empezado muy fuerte, pero bueno, yo creo que Mario tiene que seguir en ese nivel, aguantar, y a ver si tiene la fortuna y si no, pues irse con eso, con el objetivo cumplido, que ahora mismo, después de estar metido aquí, jugar bien. Bueno, pues dos bolos derribadas de la esquina de la mano, haciendo 32 en dos manos. Bueno, pues quizás alguno más pedía, ¿eh? llevar algún bolo más, son 32 y vamos a ver Rubén Gallia, que también tiene que jugar bien, intentar, bueno, pues mirar de reojo también esos bolos de Óscar González y no quedarse muy lejos si se cuelan en la final. Bueno, pues la primera bola que viene buscando, el primero derribando cuatro bolos. Yo creo que le vamos a ver eso, que es poner al máximo y intentar acercarse cuanto más a Óscar para pelear por ese campeonato. Yo creo que estamos viendo a un Rubén en muy buen nivel. Bueno, pues la primera subía cuatro, esta segunda que viene buscando el dos, son seis los bolos para Rubén allá y esa bola que se abría para la parte de la mano, otra bola que tiene al medio, al pulgar, una bola que tiene a unos cuatro metros, son seis los bolos que lleva Rubén, que intentará jugar esta última bola sin peligro. Vamos a ver la bola de Rubén, una bola que viene, bueno, pues cogiendo el primero, derribando tres, pero una bola que venía muy bien, una bola que venía cercana del primero. Ya es hora que te comas un rosco, ya es hora, ya es hora que te comas un rosco. Ah, bueno, pues nos manda unas rosquillas, ¿eh? Del restaurante El Vogue, Esther, muchísimas gracias por esas rosquillas, la verdad es que a ver si en el descanso nos da tiempo a comer alguna, ¿eh? No nos viene muy bien para... Cuidado, para la retransmisión, no creo que sea lo mejor. Para los billers del pulgar no nos viene muy bien lo de la rosquilla, pero bueno, probaremos una, ¿eh? Tienes que poner en forma, Javier, que tienes ahí el campeonato. Mañana a las 10 de la mañana, no te digo más. La primera bola de Rubén Haya, buscando la fila del medio, una bola que estaba ahí a cuatro metros, derribando cuatro bolos, son 13. 13 los bolos de Rubén Haya, y la última de las bolas, última de las bolas, la segunda de las bolas que va a verla a la fila de fuera a la mano, volviéndola al pulgar, derribando cuatro bolos la bola Rubén Haya, 17 bolos, otra buena tirada que va a hacer en esta segunda, pues apretando el acelerador, ¿eh? Sí, la verdad es que le estamos viendo muy fino y muy bien. Yo creo que va a hacer otra tirada aproximándose o pasando los 20 bolos. Bueno, pues la... La metió de uno, ¿eh? Se lamenta Rubén Haya que hace un gesto. Sí, porque yo creo que era una bola que estaba en una posición cómoda. Estaba ya media bolera, abierta por la parte de la mano. Solo la dejarla caer. Y la encima las ha estado metiendo muy bien, la dejó, yo creo que un poco enfrente del primero y se le cargó, ¿no? Bueno, pues 18 los bolos que finalmente derribaba Rubén Haya, 39 los que llevan dos manos, la verdad es que comienza muy bien. Rubén, yo creo que se le ve muy a gusto a Rubén dentro de la bolera. Y turno ahora para Mario Pinta, esta primera tirada al pulgar para Mario, jugando muy enfrente, derribando la flor, derribando tres bolos, una bola que se abre para la parte del pulgar, pegada al tablón lateral. Ahora ya solo estoy pensando en las rosquillas, Mónica, esto es así. Y además huele muy bien, ¿eh? Viene un olor muy bueno. Nos está dando el olor y... Bueno, pues ya lo estarán viendo ustedes el olor en la televisión y en la radio, ¿eh? Bueno, pues la segunda bola de Rubén Haya, de Rubén Haya, de Mario Pinta, que viene cogiendo la fila, son seis bolos para Mario Pinta. Necesitas un tiempo muerto, ¿eh? Un descanso, un descanso. Bueno, pues la segunda bola que venía muy bien, ¿eh? Viene tirando muy bien desde los 16 metros Mario Pinta, que está cogiendo el primero ahora y sin peligro para esas bolas de Mario. La última bola de esta tercera mano, pues pegándole encima, derribando dos bolos. Mucha bola adelantada. Buscando muchas bolas adelantadas también, ¿no? Sí, yo creo que es un poco... ...el miedo a no jugar corto para no tener peligro y al jugar adelantado ahora mismo ha cogido la estaca, que a veces puede ser más peligrosa. Pero yo creo que le estamos viendo jugar muy bien y muy centrado a Mario. Solo ha subido una bola blanca, la bola que se le caía a la mano, pero está subiendo positivos en todas las manos, ¿no? Prácticamente. Sí. Bueno, pues ocho los que subía finalmente Mario en esta tercera mano, que se va a cruzar a buscar esa fila de fuera al pulgar. Se cruza ahí a unos tres metros buscando ese primer bolo Mario Pinta, dejándola caer muy bien con cinco bolos. Bueno, pues bien, muy tranquilo, muy centrado. Se le está viendo jugar muy bien a los bolos a Mario Pinta. Son 13. La verdad es que tiene un rival enfrente muy duro, el de Rubén Gaya, y esos bolos que tiene que hacer para pasar a Oscar González, pues es un registro muy grande a batir. Vamos a ver la bola de Mario Pinta buscando la fila del Castro, derribando otros cuatro bolos. Bueno, pues perfecto Mario Pinta, ¿eh? Está aguando muy bien, está muy centrado, y creo que le va a poner las cosas complicadas a Rubén. Bueno, pues 17, y la última de las bolas para Mario, última bola desde media bolera, buscando la fila del medio a la mano, y va la bola de Mario, pues dejándola un pelín corta, derribando dos bolos, primero y segundo, pero son 19, un buen registro el de Mario Pinta, son 51 bolos en tres manos, apretando también, ¿no? No, intentar no quedarse atrás tampoco mucho, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos viendo una semifinal muy bonita y muy igualada, que los dos jugadores se están apretando mutuamente. Bueno, pues turno ahora para Rubén, hay a la tercera mano para el jugador, para el capitán de Puerta Roper, la primera de las bolas que viene, bueno, pues cerquita el primero derribándole solo, bola que se abre para la zona del pulgar, vemos muchas, muchas bolas que se van con el primero, cuando intentan jugar sobre él, ¿eh? Sí. Bueno, pues la segunda de las bolas para Rubén Gallá, bola que viene ahora más ancha cogiendo el dos, una bola que se abre también para la zona del pulgar y que se queda, pues pegadita la otra, las dos bolas abiertas por la parte del pulgar, cerquita la media bolera, son dos bolas buenas para él. Bueno, pues la última de las bolas, con tres bolos para Rubén Gallá, la última lanzándola, pues buscando también el dos, cinco bolos y el bolo que se le ha echado, pues prácticamente al lado de las otras también. Prácticamente la misma posición. Yo creo que Rubén ahora, si acepta un poco, puede brilar bien, porque son tres bolas que están en buena posición para él. Bueno, pues cinco bolos, los que ha subido Rubén Gallá, Ramón Cueto, que es el que le marca ahora mismo esas dos bolas, que están pegaditas, para que pueda apartarlas y virlar cómodamente. Bueno, es la primera que va a coger Rubén Gallá, es la que está un pelín más cerca, una bola que está ahí a unos cuatro o cinco metros, las otras dos están un metro más atrás, la primera de ellas que va a dejar caer sobre esa fila de fuera al pulgar, una bola que tiene que darle vueltas, metida para adentro, metida para el pulgar, bueno, pues no la puso del todo bien, derribó tres bolos Rubén, que se lamenta, porque para él son bolas buenas, porque son esos virlos que suele meter Rubén, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ha perdido uno o dos bolos para él, esa bola no está bien, porque lo que tú dices son bolas que están en muy buena posición para él. Bueno, pues va por la segunda, ya más cercana a la media bolera, tampoco la acaba de meter bien Rubén, que se lamenta, porque está perdiendo la oportunidad de hacer una buena tirada, y, bueno, le está dando también alas a Mario, que haciendo grandes registros, pues le va a ir recortando bolos también a Rubén, ¿eh? Sí, se pueden poner ahora muy igualados. Bueno, pues metía primero y segundo, con la segunda de las bolas en Rubén Gaya, la última, que va a virlar también desde la misma posición, media bolera buscando esa fila de fuera al pulgar, la tiene que poner cerquita ese primero, a ver si lo hace bien ahora Rubén Gaya, bueno, pues tampoco lo acabó de poner bien, derribó tres, son trece, bueno, pues 52 bolos para Rubén Gaya, 51 los de Mario Pinta, que ha conseguido, pues recortarle, seis bolos ahora. Ahí semifinal, ¿no? Va a estar ahí, ahí va a estar muy igualado, son dos arriba los que lleva Rubén Gaya aparte, es decir, que va a estar muy emocionante, porque Mario Pinta se está mostrando regular, Rubén, en este caso, ha tenido un pequeño traspiés, y veremos a ver si solo ha sido un tropezón y recupera el buen tono que había tenido en las dos anteriores. Bueno, pues la primera bola de la cuarta mano para Mario Pinta, que sigue tirando bien desde el tiro, desde los 16 metros. Desde el tiro está tirando muy bien. Para mí es el mejor jugador que he visto tirar durante todo el campeonato de 16 metros. Pues la primera que subía tres bolos, se quedaba, bueno, pues lo justo abierta por esa zona del pulgar, para que Mario de cruce la pueda meter, la segunda que viene buscando el dos sin peligro, esa bola de Mario Pinta, que rueda más atrás de media bolera, que yo creo que también la va a poder coger afuera de cruce, son dos bolas muy obligadas afuera, pero que Mario, que es zurdo, se va a cruzar a coger esa fila de fuera al pulgar. La última de las bolas para el joven jugador, para el de Thanos, el jugador de Thanos que milita en Torre la Vega, sigue la última bola que viene buscando el primero, bueno, pues cogiendo el dos, siete bolos, bola que se va al tablón lateral, un poco más atrás de media bolera, pues cumpliendo Mario Pinta en esta cuarta mano, sin peligro las bolas, siete bolos de virlar bien. La bola templada adelantada, y la verdad es que desde el tiro está tirando muy bien. Bueno, pues siete, siete bolos, los que ha subido Mario Pinta, que tiene ahora la oportunidad de exhibirla bien, hacer un gran registro, y seguir metiéndole presión a un Rubén Haya, que está tirando bien, pero que fallaba en esta última tirada, yo creo que a consecuencia también de que Mario le está apretando. Sí, claro. Bueno, pues la primera que la virla con cuatro son once, y vamos a ver la segunda de las bolas ya más retrasada, una bola que está, bueno, pues un poco más atrás de media bolera, una bola no está muy lejana, pero está cómoda, yo creo que para Mario es un cruce, que tiene que coger esa fila de fuera al pulgar, vamos a ver si la deja caer cerquita al primero, bueno, pues poniéndola muy adelante, cogió primero y segundo, son trece, y vamos a ver si es capaz de poner esta última bola a Mario, esta que está más pegadita, más complicada para él, una bola pegadita al tablón, que tiene que volver a su pulgar, tiene que defenderla sobre esa fila de fuera, vamos a ver si es capaz de ponerla el zurdo de Torralavega, así que ahí va la bola buscando el primer bolo, bueno, pues poniéndola bien con tres bolos, son dieciséis, cumple yo creo, pero que podría haber hecho algún bolo más, ¿no? Sí, yo creo que en el virle, pues eso, ha sumado un positivo, pero ha perdido algún bolo, yo creo que con los virles que tenía, así como desde el tiro, le hemos visto tirar muy bien, en el virle, se nos ha perdido algún bolo. 67 bolos de Mario, yo creo que jugando bien, Oscar. Sí, lo está haciendo muy bien, estábamos hablando antes de la presión, de momento, no la está sintiendo, o sea, está sintiendo bien, quizás sobre los dieciocho metros, igual le cueste un poquito más en el tiro, y veremos a ver, si Rubén le sigue apretando. Bueno, pues la primera bola de Rubén, que subía primero y segundo, esta segunda, que viene ya más buscando el sol, el dos, una bola un poco suelta, ¿no, Mónica? Sí, yo creo que ahora lo que no quiere correr es el riesgo de una bola queda, y ya hemos visto esa bola que venía muy suelta. Pues cinco bolos, los que lleva Rubén Aya, esa segunda bola que rodaba hasta el tablón de fondo, una bola que subía con el 2-3, y vamos a ver la última de las bolas de Rubén Aya, a raya alta, la última bola que tiene que lanzar el capitán de puerta, Roper, ahí va la bola buscando, pues el primero de frente, derribando cuatro bolos, la bola que... Bueno, la segunda no corrió riesgo, pero yo creo que la primera, aunque venía adelantada, ha pasado peligro, ¿eh? Bueno, pues la ponía muy cerquita del primero, la verdad es que venía fuerte, pero que los cogió muy de frente, se podía ver atravesar alguno de los bolos. Lo que pasa es que la bola es eso, venía fuerte, yo creo que eso lo ha embolsado y ha salido, pero... Bueno, finalmente subió cuatro bolos, se le quedó francamente muy buena a Rubén Aya, que se quedaba a esa altura de la raya máxima, la verdad es que muy cerquita, vamos a ver si es capaz de cogerla afuera, yo creo que... incluso la puede meter de pie, sin cruzarse por debajo de las piernas, así que la va a meter ahí, abriéndose Rubén Aya, meterla abajo a la estaca, derribando cinco bolos, perfecta la bola de Rubén. Bueno, pues evitlando la primera de las bolas, y muy bien, son 14, y que ya va buscando la segunda, que está media bolera, bola que vamos a ver si es si la obliga afuera, o se va al medio, una bola que está enfrente de la fila de fuera a la mano, se cruza para abrir algo de ángulo, el jugador de puerta a Roper, buscando ese primer bolo, tiene que dejarla caer, y muy bien cerquita de ese primer bolo, dándole vueltas, bueno, pues la dejó corta, un poco de fortuna ahora mismo. Corta, pero que jugó bien, y tiró esos tres bolos en Rubén Aya, y la última de las bolas, 17, los bolos que lleva Rubén Aya, la última de las bolas que tiene que buscar esa fila del medio a la mano, la última de las bolas que tiene que intentar poner bien el de puerta a Roper, pues cogiendo la fila, tres bolos, bueno, pues 20. la verdad es que ahora ha hecho una gran tirada, que la han venido, yo creo que lleva, 72, 72, pues 72 bolos para Rubén Aya, 67 los que lleva Mario Pinta, 5 bolos de diferencia entre estos dos jugadores, más otros dos del concurso anterior, son 7 bolos de diferencia entre los dos, yo creo que Mario tendría que tirar muy bien para llegar a esos 143, lo tiene bastante... Sí, yo creo que lo que veníamos diciendo desde el principio, se tienen que seguir marcando entre ellos, Mario seguir jugando igual de bien, y esperar a ver si Rubén en una tirada, pues pincha un poco y puede aprovechar ahí. Bueno, pues la primera desde los 18 metros para Mario Pinta, que viene buscando el dos, que tiene que tener cuidado ahora en esta quinta mano, peligrosa quinta mano, que la primera venía buscando el dos, una bola templada, que se queda ya media bolera, esta segunda que viene, bueno, pues vienen templadas, vienen cogiendo el dos, el segundo y el tercero que derriba la bola Mario Pinta, pero se queda muy cómoda, una bola que se queda ahí unos 3-4 metros abierta por la parte de la mano, son cuatro, y la última de las bolas para Mario Pinta, última de las bolas que tiene que intentar poner, y muy bien desde los 18 metros, la última bola de esta quinta mano que viene buscándole enfrente, bueno, pues cogiendo el primero solo, una bola que venía muy enfrente y que le levantó, bueno, pues cinco bolos, cinco bolos para Mario Pinta, cinco bolos que, yo creo que, que tiene buen virle para aguantar la tirada, pero que, que le va a costar es recuperarle bolos a Rubén, sí, yo creo que tiene que acertar ahora en este virle, es clave esta quinta tirada para seguir ahí, peleando con Rubén. Bueno, pues vamos a ver cómo virla la primera de las bolas, bola que está ahí unos 3-4 metros abierta por la parte de la mano, la deja caer y muy bien, Mario Pinta derribando cuatro bolos, son nueve, no tiene un gran virle ahora, esta segunda que la tiene también ahí a cuatro metros, se va a tener que cruzar al medio, al pulgar a Mario Pinta, si quiere ponerla muy bien y arreglar la jugada, son nueve los bolos que lleva el de Torralavega, sigue buscando ya de cruce esa fila del medio al pulgar, ahí va la bola de Mario dejándola caer, muy bien, con cuatro bolos, son trece, bueno, pues si es capaz de poner esta última bien, aguanta la tirada, y podrá seguir, pues intentando meterle presión a Rubén allá, son trece los bolos que lleva Mario, y la última bola que, esta sí que la va a tener que intentar jugar al medio, a la mano, es una bola desde media bolera bastante abierta, ya tiene que dejarla caer medio derecha, pues se le escapa al segundo, bueno, pues 15, cumple, yo creo que, no le mete presión a Rubén allá, no lleva mal registro, son 82 bolos los de Mario, pero que tiene que, tiene que apretarle un poco más, a Rubén para recortarle bolos, bueno, pues turno ahora para Rubén allá, en esta quinta mano, que le vimos tirar, y muy bien desde atrás, en el concurso de cuartos, la primera de las bolas que viene, bueno, pues templadita, cogiendo el segundo y el tercero, bola que se queda al medio, una bola que tendrá que jugar al medio, Rubén allá, son dos los bolos que derribaba, con esa primera bola, el capitán de Puerta Roper, que ya buscando la segunda, en esta quinta mano, ahí va la bola de Rubén, una bola que viene buscando el primero, le coge, pues perfecta, la bola, perfecta la bola de Rubén allá, con tres bolos, la dejaba de pegar, por esa zona de la mano, son cinco, y que ya tiene un gran virle, con esa segunda bola, vamos a ver si es capaz, de poner esta última bien, se va a ir a una gran registro, en esta quinta mano, bueno, pues cogiendo el primero de frente, un poco más caída, vino muy de frente, le cogió de refilón, derribó dos bolos en Rubén allá, la bola que se abrió, para el tablón lateral, una bola complicada, que yo creo que va a tener que derribar, por la fila del Castro, pero son siete, y una bola de pegar, otra bola muy cercana al medio, tiene una, es que la jugadora tiene cubierta, ahora mismo, tiene dos, aunque tenga un Castro, tiene una bola de pegar, y la otra muy cómoda al medio, bueno, pues siete, los bolos que finalmente subía Rubén allá, la primera que se cruza, muy cerquita de ese primer bolo de fuera, para pegarle ahí abajo, en la argolla, derribando cinco bolos, Rubén allá, doce, un virle cómodo al medio, un virle que se cruzará, desde, bueno, pues tres metros, y, y que tienen en la mano, después de virlar de cinco, yo creo que si es capaz de meter, está bien, y, y el Castro, está ahí, en una posición, yo creo que cómoda, bueno, pues la primera que se cruza, al medio la mano, Rubén allá, dejándola caer muy bien, con cuatro bolos, pues 16, ya lleva positivos, o sea, poco, con lo que el Castro, va a ir con una seguridad, a virlar esta bola, porque, la jugada ya la tiene, cubierta, pues cómodamente, que va a virlar este Castro, mira, y se le escapa, el primero de Riva, segundo y tercero, la verdad es que estaba bien, porque estaba derecho, el Castro, no tenía ni que cruzarse, ni que darle vueltas, como muy rápida, por eso se le ha ido, al segundo, bueno, pues 18 bolos, los de Rubén allá, en esta quinta mano, son 90 los que lleva Rubén allá, 82 los que lleva Mario Pinta, le vuelve a meter bolos, son 8 de diferencia, más 2 de los concursos anteriores, bueno, pues son 10, los bolos que le saca Rubén allá, Mario Pinta, y que tiene que ponerse las pilas, ya Mario, si quiere recortarle bolos, a Rubén allá, la primera de las bolas, que viene a Ancha, una bola que se va a ir blanca, hasta el tablón, una de las pocas bolas, que le hemos visto a Mario, desde el tiro subir blanca, bueno, quizás le esté pesando ya mucho, el concurso, a Mario Pinta, físicamente, y mentalmente también, y que ve que está jugando bien, pero aún así, no es suficiente, no le sirve, yo creo que llega un momento, que el bajo, te puede llegar, bueno, pues la segunda bola, que viene buscándole enfrente, derribando el primero, y el de la esquina, son dos bolos, también es comprensible, ¿no?, porque Mario, encima, tampoco, entrena todo lo que debería, porque está estudiando fuera, además, aunque llega muy bien, a esta semana bolística. Sí, yo creo que ahora, pues en esta época de verano, habrá podido entrenar más, y, pues, el nivel de juego, que está realizando, como vemos ahora, ha sido una bola de cuatro, muy bien. Pues la bola perfecta de cuatro, de Mario Pinta, ahí la ven ustedes, esa bola que dejaba cerquita, de esa raya de concurso, bola que podrá meter, de pegar, Mario Pinta, la verdad es que se ha agarrado, con las dos bolas, subía la primera blanca, y se ha agarrado, y ahora que puede aguantar la tirada, ¿eh? Sí, porque era una tirada, que era peligrosa, después de subir la primera bola blanca, pero le vemos, como ha puesto las otras dos, pues muy bien. Bueno, pues vamos a ver, cómo soluciona esa primera bola, una bola que está cerquita, ese primer bolo de fuera, la va a dar de pegar, cerquita, de ese bolo, pues derribando cinco bolos, bueno, pues bien, son once los bolos, que lleva Mario Pinta, la segunda de las bolas, que ya está más retrasada, pero también bastante cómoda, para meter a esa fila de fuera a la mano, una bola que la verdad es que las está metiendo muy bien, ¿eh? Sí, desde ese lado está volando muy bien. La segunda de las bolas, que está ahí unos cuatro o cinco metros, metiéndola muy bien con cuatro, pues quince, y la última que la tiene pegadita al tablón de fondo, una bola que está, bueno, pues bastante cerrada para meter afuera, la va a tener que meter al medio a la mano Mario Pinta, esta sí que no la va a poder obligar, porque está muy lejos, y no tiene apenas abertura, la va a buscar al medio a la mano, y va a la bola de Mario, poniéndola muy bien con cuatro, agarrándose ahora, la verdad es que después de subir una bola blanca, ha hecho una tirada extraordinaria, y sigue agarrándose ahí, demostrando el buen juego que está realizando. Bueno, pues 19 bolos para Mario Pinta, 101 los bolos que lleva en seis manos, un gran registro es el que está haciendo Mario Pinta, que se está agarrando y mucho a la bolera, que le está echando raza, y viendo también que Rubén Gaya, pues es que casi no le está dando oportunidades, es que no le está dando opciones, es que es una pena ver, pues eso, que está jugando tan bien, y que tenga tan pocas opciones de poder meterse a esa final. Bueno, pues turno para la segunda bola de Rubén Gaya, que la primera la subía con tres, esta segunda la subía con dos, una bola que rueda más atrás de media bolera, pero que ya dejaba esa primera muy cerquita de esa fila de fuera al pulgar, yo creo que la va a poder coger afuera por debajo las piernas Rubén Gaya, son cinco los bolos que lleva el capitán de Puerta Roper, y la última bola por lanzar de esta sexta mano, última bola para Rubén, que viene buscando el primero, derribando primero y segundo, bola que deja... 18 metros a la mano, está tirando muy bien, la bola muy templada, y tiene otra vez jugada. Pues la bola que la ha dejado en esa cerquita, esa raya de concurso, la va a poder meter de pegar por la parte de la mano, bueno pues Rubén haciéndolo muy bien, y se está yendo ya a un gran registro, a intentar sobre todo estar cerca de Óscar González. Pues sí, la verdad es que yo creo que va a hacer un muy buen concurso, y se va a aproximar mucho, pues eso es lo que hablábamos, al registro de Óscar. Se intuye una final muy muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A nivel de la del año pasado, con esa igualdad que hubo. Sí, pues puede ser muy similar, si a este nivel de juego. Ojalá sea así, podamos seguir disfrutando de bolos de tantísimo nivel, porque Rubén Aya, que entró justito, lleva una jornada de hoy a un nivel... Magnífico, la verdad es que está muy bien Rubén Aya. Bueno, pues se cruza con esa segunda bola, por debajo de las piernas, por esa zona del pulgar, a darle encima, bueno pues, con algún problema, ahí con ese gesto siempre de Rubén Aya. Sí, típico de Rubén, que parece que se va a caer, pero que... Bueno, pues cuatro bolos derribada con esa bola, y la última, que tiene que jugar un poco más atrás de media bolera, que se tendrá que cruzar, a buscar ángulo a esa fila de fuera, a esa fila del medio, a la mano Rubén Aya, buscando ese primer bolo del medio, y va la bola de Rubén, derribando otros cuatro bolos, bueno pues 20 bolos para Rubén Aya, que se pone con 110 en seis manos, pues un gran registro, ahora tiene, pues a 15 y 16, para igualar a Óscar González. La verdad es que estamos viendo, jugar a un nivel muy alto a Rubén Aya, durante toda esta tarde, creo que pues eso, el pase justo de ayer, que ha tirado el primer concurso, le ha dado vida, porque ha jugado muy tranquilo, y se ha metido ahí, y está jugando a un nivel muy alto. Bueno pues turno ahora para Mario Pinta, 101 de los que lleva Mario, la verdad es que francamente jugando bien, pero que no es posible recortarle bolos a Rubén, porque lo está haciendo muy bien también, bueno pues dos bolos para, para Mario, las dos bolas, la bola que dejaba, pues yo creo que de pegar, por esa zona del pulgar, vamos a ver cómo lo hace Mario Pinta, bueno pues tendría que hacer 42 bolos, para pasar a Óscar, tampoco está muy difícil, También estaba yo pensando eso ahora mismo, porque estamos viendo jugar muy bien, a ver, es un registro difícil, pero es que está tirando muy bien del tiro, está tirando muy centrado, y la verdad que pues podría llegar a él, es difícil, porque yo creo que cuando te ves ahí, tan cerca, pues es cuando te puede, poner la presión, pero hasta el momento, está muy bien, Óscar tiene que estar todavía, intranquilo, no está, bueno, no se ve finalista todavía, bueno pues ahí viene la bola de Mario Pinta, buscando el emboque, escuadraba un poquitín esa bola, pero que no era lo suficiente, para llegar al emboque, tirando, y muy bien Mario Pinta, la verdad es que, es una pena, si Mario se quedaría fuera de esta final, porque le estamos viendo, que es que está jugando muy bien a los bolos, pero, si hay dos que juegan mejor que tú, es que no puedes hacer nada, pero yo creo que vamos, está haciendo un campeonato de 10, bueno pues esa bola, esa primera bola que va a coger Mario Pinta, la bola que se va a cruzar, a coger la fila de, como si fuera la fila de la mano, en perpendicular a los bolos, ahí lo están viendo, bueno pues derribando 5 bolos, son 12 los bolos para Mario Pinta, que tiene que intentar virlar muy bien en esta mano, para estar cercanos a los 20, y dejárselo lo más sencillo posible, para la última tirada, intentar batir esos bolos de Oscar González, bueno pues la primera bola que virlaba con 5, esta segunda que se cruza en frente, de esa fila de fuera a la mano, una bola que está a unos 4 metros, poniéndola muy enfrente, derribando 3 a un 15, bueno pues son 116, los bolos que llevará Mario Pinta, con una bola por virlar, de esta séptima mano, la última bola que la tiene, a media bolera, última bola que la tiene abierta, por esa parte del pulgar, tendrá que defenderla, vamos a ver si la deja caer derecha, o la mete en media vuelta a su pulgar, Mario Pinta, la tiene que intentar poner muy bien, ahí va la bola de Mario, pues poniéndola muy bien con 5 bolos, perfecta la bola de Mario, el aplauso del público, que hace 20 bolos en esta séptima tirada, se pone con 121, creo que le vamos a ver con vida, hasta el final, es que esa menuda semifinal, que estamos viviendo, bueno pues está mirando el marcador, está haciendo los cálculos, está demostrando que, que no había que darle por muerto, al de Torre la Vega, a Mario, que está haciendo un concurso, que está enganchando, sobre todo a la gente, vemos a la gente muy metida, y así, está habiendo un grandísimo ambiente, bueno pues 22 son los bolos, que tiene que hacer Mario, si quiere estar en la final, tiene que hacer 143, Mario para pasar a Óscar González, que bueno, ahora ya no lo estará viendo tan tranquilo, bueno pues la segunda bola de Rubén Aya, que viene buscando el primero, derribándole solo, son tres bolos, y claro, con esto también, con esta situación, pues metiéndole también presión a Rubén Aya, que no puede fallar, que no puede fallar, bueno pues tres bolos para Rubén Aya, y la última de las bolas, para el capitán de Puerta Roper, buscando también ese primer bolo, derribando primero y segundo, son cinco, bueno pues cinco bolos, dos bolas que le quedan al medio del pulgar, a Rubén Aya, una cerquita a la media bolera, otra un poco más atrás, la tercera de ellas, que la cogerá afuera, son cinco, recordamos son 141, los que tiene que hacer Rubén Aya, para estar en la final seguro, o hacer más de los que haga Mario Pinta, sí, porque estamos viendo, que dábamos casi, por hecho, que Oscar, con ese registro, es lo más normal que juegue la final, pero estamos viendo, que vamos, hasta el último momento, va a estar emocionando, hombre, obligar a más de 140, y quedarte fuera, tiene que ser terrible, pero es mucha obligación, para que los dos, acierten además, es complicado, pero es que los dos, es muy complicado, es una cifra muy alta, la tensión y todo, pero estamos viendo, que es que tanto Rubén, como Mario, están aguantando muy bien, vamos, que sería más justo, una final a tres, la verdad es que, lo merecen los tres, cualquiera de los dos, que se quede fuera, pues, bueno, pues 10 bolos para Rubén Aya, problemas ahora, para el jugador de Puerta Roper, ahora mismo lleva 120, Rubén Aya, y la última bola, por Virlar de Rubén, última bola, que la tiene que coger, un poco más atrás de media bolera, abierta por esa zona del pulgar, vamos a ver los bolos, que derriba, el capitán de Puerta Roper, buscando ese primer bolo, derribando tres, son 13, bueno, pues 123 bolos, para Rubén Aya, que Mario pinta, le recorta más bolos, Mario tiene que hacer, 22, 22, y no será así, cuantos más, para poder, para habilitar, para Rubén, y la ovación del público, antes de la última tirada, la gente se está dando cuenta, de que está asistiendo a una semifinal, de muy, muy alto nivel, pues son dos bolos de diferencia, entre Rubén y Mario, del general, otros dos que le mete ahora Rubén, son cuatro, pues su madre, que estará pasándolo mal, es que desde aquí, estamos viendo a Ana, pues que está sufriendo ahí, desde la grada, como es normal, bueno, pues la primera bola de Mario, que viene cerrada, la bola de Mario, yo creo que, no sé si buscando, jugar enfrente, yo creo que buscando, como ya desde la primera, el emboque, bueno, pues vamos a ver si lo consigue Mario Pinta, la primera bola que se iba a blanca, vamos a ver la segunda, de las bolas, como la lanza el jugador de Torlavera, así que el joven jugador, 24 años, que tiene este joven chaval, jugando este, al pase a la final, la segunda bola que viene, a mocar, y no llegó, no llegó la bola de Mario Pinta, que le pegó, es que la verdad, que le ha pegado, perfecto, ahí están viendo ustedes, la repetición de esa bola, que escuadraba de Mario Pinta, que se quedaba clavada, junto al tablón, que la verdad es que ha entrado, madre mía, bueno, pues venía muy bien, en la bola de Mario Pinta, que escuadraba esa bola, que no llegaba hasta el emboque, vamos a ver la última bola, para Mario, intentando colarse, en esa final del campeonato de España, la última bola, que va a tirar encima, de ese primer bolo, ahí va la bola de Mario, buscando el primero, bueno, pues le pegó encima, derribando dos bolos Mario, la ovación del palacio de deportes, para Mario Pinta, más que merecida, porque ha tirado perfecto, para intentar colarse en la final, tres bolos, los que ha subido Mario, y esperar, bueno, hay que esperar, no, le va a mandar a pocos, pero bien, y mandar a cuantos más a Rubén, y eso, esperar, se tiene que ir más que satisfecho, de lo bien que ha jugado los bolos, y lo bien que ha tirado, esta última tirada, bueno, pues se cruza con esa bola, que escuadraba Mario Pinta, acoger ese primer bolo, dándole de pegar, derribando cuatro bolos, perfecta la bola de Mario, son siete, bueno, pues ahora mismo, lo obliga, a cuatro, no me parece, son siete, si a cuatro, me parece que le obliga, bueno, pues siete bolos, a Mario Pinta, la segunda de las bolas, que va a meter también, de pegar por esa fila del pulgar, una bola que está cerquita, pegándole encima a Mario, derribando tres bolos, son diez, bueno, pues pesándole, estas bolas también, a Mario Pinta, después de esa jugada, el emboque, yo creo que, yo creo que vamos, bueno, pues ha jugado, un gran campeonato, se tiene que ir con eso, con, al final, la poca fortuna, de ese emboque, que podía haber salido, pero más que satisfecho, tiene que estar mal, bueno, pues la última, buscándola desde el tablón, de fondo afuera, derribando otros tres bolos, bueno, pues la ovación, para Mario Pinta, el público de aquí, del palacio de deportes, la gran objeción, para el joven chaval, de torre la vega, sigue en la última tirada, que hacía 13, son 134, para Mario Pinta, pues 530, son los bolos para, 530, para Mario Pinta, no, estoy calculándolo, échame la cuenta, no, son más, 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 estamos mirando la cuenta, a ver si vemos la cuenta, ahora, bueno, pues son 13, menos 4, son 8, 8, los bolos que tiene que hacer, bueno, pues 4, los que lleva Rubén, allá, son 10, los bolos que tiene que hacer, para pasar a Mario, 10, son 4, los que sacaban el general, son 10, no menos, bueno, pues son 123, los que llevaba Rubén, allá, son 4, los que lleva, en esta última mano, son 6, con la última bola, cogiendo el 2, son 6, ya nos hemos perdido, si, nos hemos perdido, en las cuentas, ahora mismo lleva 129, bueno, pues tiene que, se acaba 2, en el general, pues 129, los bolos que lleva, ahora mismo Rubén, allá, la primera de las bolas, que va a pilar, al medio, que yo creo, que lo tiene francamente bien, son pocos bolos, los que tiene que hacer, para pasar a Mario, 3, 3 volúmenes, bueno, pues la bola de Rubén, allá, una bola que está ahí, cerquita al medio, buscando esa fila del medio, son 6, y más 3 bolos, son 9, ahora mismo, lleva 132, ahora mismo va empatado, con Mario Pinta, ahora mismo, lleva el mismo registro, bueno, pues la, la segunda de las bolas, que va a coger, la fila de fuera, al pulgar, ahí va la bola de Rubén, allá, que con esa bola, ya, es finalista, del campeonato de España, son 13, bueno, pues son 136, tiene que intentar derribar, 5 bolos, para igualar, para pasar, a Óscar González, con 4, le igualaría, y eso serían, los bolos que, todo lo que sea, menos de 4 bolos, serían los bolos, que sacara a Óscar, o todo lo que sea, más de 4, los que sacara Rubén, allá, que la pone muy bien, con 5 bolos, totalizando, los 141, que le hacían, puede ponerse líder, pues con 141, que se pone, con un bolo más que Óscar González, así que tirará detrás, en la final del campeonato de España, vamos a vivir, una final muy emocionante, como hemos vivido, una semifinal, y yo desde aquí, dar la enhorabuena a Mario, por el gran campeonato, que ha hecho, y que seguramente ahora, no se vaya satisfecho, porque se ha quedado ya, a nada, de entrar en la final, pero tiene que estar muy orgulloso, y que le quedan todavía, muchos años, para seguir aquí peleando, bueno pues haciéndolo muy bien, tanto Mario Pinta, como Rubén Aya, Rubén Aya que se le colará, en la final, con un bolo de diferencia, respecto a Óscar González, 548, Óscar González, 549, el Rubén Aya, gran final, la que vamos a vivir, aquí en el Palacio de Deportes, con dos de los grandes, con Óscar González, y Rubén Aya, se lo contaremos aquí, en Onda Occidental, os dejamos con unos consejos, publicitarios, y volvemos, para disfrutar, de esta final, del Campeonato de España, individual, los jugadores, el bolo, que es a favor, de Rubén Aya, de cara, una final, la verdad es que, preciosa, la que podemos ver, pues sí, la verdad es que, va a ser, una final, muy bonita, porque, un bolo, pues no es nada, es una final, muy ajustada, y esperemos, que los dos, sigan jugando, a ese buen nivel, y, pues nada, que gane, el mejor, no nos bajes mucho, Marcelo, que es que si no, no nos oye, Afonso, que como unas rosquillas, de estas, de Pileti, que seguramente, que a Afonso, le venían de maravilla, y no la tenemos allí, en el estudio, allí aguantando marea, tantas horas, bueno, pues la primera, de las bolas, de Oscar González, la primera, de las bolas, que viene buscando, el dos, derribando con el dos, tres, una bola, que se queda, al medio, a la mano, la bola, que se queda, en el centro, de la bolera, para Oscar González, vamos a ver, como responde el Junco, que después, de todo lo que le ha pasado, en la tarde, que va a jugar esta final, va a tener la opción, de ganar su séptimo, campeonato de España, la segunda, de las bolas, que viene cogiendo, el primero solo, bola que, bueno, pues venía muy enfrente, cogiendo el primero, la bola de Oscar González, bola que se abre, para la parte de la mano, una bola, que tendrá que, que ponerla, y muy bien, si quiere hacer, una buena tirada, ya desde la primera mano, Oscar González, la última, de las bolas, de la primera tirada, de la final, cogiendo con el dos, tres, exactamente igual, que la primera, son siete bolos, para Oscar González, dos bolas al medio, a la mano, otra que tiene afuera, bueno, pues comenzando, sin tirando, para que no se le quede ninguna, jugando mucho sobre el dos, sí, sin exponer, yo creo que ahora, es un poco, sin marcándose, entre los dos, llegar a la raya, al medio, igualados, y desde atrás, ya, pues a ver quién, es el que mejor, yo creo que ahora, no es lo que no tienen que, pues eso, los riesgos, que Oscar le hemos visto, que ha tirado ahí, pues un poco, con ese miedo, de que no se quede ninguna bola. Antes me acerqué a la puerta, para preguntar, la asistencia de público, la preguntaba justamente, antes de comenzar, la primera semifinal, y me decían, que unas dos mil, trescientas personas, habían entrado ya en la bolera, cuando comenzaba, la primera semifinal, por lo tanto, ahora hay bastante más gente, más gente que ha podido entrar, a medida que, se acercaba el momento, de ver en directo, esta final. Bueno, pues la primera bola, que virlaba, Oscar González, cogiendo la fila del medio, dos bolos, nada más, perdiendo el primero, esta segunda, que desde media bolera, la pone perfecta, con cinco bolos, la bola, Oscar González, bueno, pues son catorce, los bolos, que lleva, Oscar, en esta primera mano, la última, que la va a tener que meter, al medio, también, buscando esa fila del medio, a la mano, catorce bolos, recordamos, un bolo de diferencia, de estos jugadores, el bolo que tiene a favor, Rubén Gaia, y la última bola, que va a virlar, de esta primera triada, de la final, Oscar González, buscando la fila del medio, a la mano, pues exactamente, igual que la anterior, derribando el bolo del medio, de las dos del medio, pues no ha tenido el primero, bueno, pues dieciséis, para Oscar, que comienza, fallando, de virlas, esas bolas del medio, esos virlas de la mano, que le hemos visto ya fallar, durante toda la tarde, virlas que, no acaba de ponerlos bien, eh, sí, que al final, son virlas cómodos, para llevarte la fila, por lo menos, y no acaba de ponerlos, bueno, pues turno ahora, para Rubén Gaia, que va a lanzar, la primera de las bolas, en esta final, la bola que viene, buscando el dos, una bola que, cogiendo segundo, y tercero, se va a quedar al medio, al pulgar, la bola para Rubén Gaia, los dos jugadores, jugando sobre el dos, intentando, pues evitar, ¿no?, el peligro, con las bolas quedas. Sí, yo creo que eso, es lo primordial, ahora mismo, que no se quede ninguna bola, y vemos un Rubén, que está buscando, el dos, descarado. La segunda bola de Rubén, que cogía con el dos, tres, otra bola que se va a quedar al medio, son cinco, bueno, pues marcándose también, un poco entre ellos, ¿no?, el que no haya ninguna bola, para que no haya ninguna sorpresa, y si él hace 16, yo intentaré hacer 17, y poco más. Claro, son jugadores, los dos de un nivel muy alto, y van a ir marcándose, como lo estamos viendo, y a ver quién, es el que mejor juega, y se lleva al final del campeonato. Pues la última, que sí que se la jugaba Rubén, para tocar el primero, derribaba cuatro bolos, bola que dejaba cerquita, de esa raya de concurso, Rubén, haya una bola que, quizás la pueda obligar, afuera el pulgar, por debajo de las piernas, vamos a ver si, si se cruza, vamos a ver si lo intenta, Rubén, allá, que ha subido, nueve bolos, Rubén, que ya se cruza, por debajo de las piernas, pisando esa raya de concurso, abriéndose lo suficiente, para obligarla, pues poniéndola muy bien, con cinco bolos, son 14, pues empieza fuerte Rubén, ya va a empezar, la verdad que el comienzo, es muy bueno, el de Rubén, bueno, pues 14, los bolos que lleva, Rubén, haya en esta primera mano, la segunda de las bolas, que va a lanzar, sobre esa fila del medio, al pulgar, la bola que está, unos cuatro metros, buscando la fila del medio, ahí va la bola de Rubén, cogiendo el primero, derribando tres, bola que lleva, muy templadita, son 17, bueno, de poner esta última bien, una bola que también está, a unos cuatro metros, una bola que se va a tener, que cruzar a la mano, esta vez, para coger la fila del medio, de ponerla bien, se va a ir cerquita a los 20, bueno, pues no la va a meter a la mano, la va a meter al pulgar, y es una bola, muy, muy, muy cerrada, una bola que tiene que dejar caer, muy templada, con muchas vueltas al pulgar, metiéndola primero y segundo, y es que se la ha echado fuera, porque es que estaba muy, muy cerrada, pues 19 bolos, los que ha hecho Rubén, allá en esta primera mano, ya son cuatro los bolos, de diferencia, para Rubén, allá en el general, bueno, pues cuatro bolos, le ha metido tres, en esa primera mano, pues mirando un poco, para ello ya Rubén, intentar meterle bolos, en todas las manos, sí, yo creo que es un poco, eso, van a ir jugando, ajustados entre los dos, midiéndose hasta el final, bueno, pues el turno ahora, para Óscar González, la segunda de las tiradas, para Óscar González, la primera de las bolas, que viene, bueno, pues jugándosela, con el primero, derribando tres bolos, bueno, pues tres bolos, esa bola que venía, muy templadita, que pasaba lo justo, la raya de concurso, una bola que quedaba, cerquita de esa raya máxima, una bola que va a poder, obligar afuera, yo creo que incluso, pegarle encima, a ese primer bolo, de la fila de la mano, la segunda bola, de Óscar González, que viene también, bueno, pues buscando el primer bolo, pegándole encima, derribando primero y segundo, son cinco, bola que se abre, para la zona de la mano, que rueda hasta media bolera, cinco bolos, dos buenos, los que tiene ya, Óscar González, y vamos a ver, si es capaz de poner, esta última, bien, el jugador de hermanos, Borbolla, menos mal que el grande la bolera, porque algunos no callan, hablan más que Jaime, pues ya es mucho decir, bueno, pues la última bola, de esta segunda mano, para Óscar González, que viene muy descarada, buscando el dos, para jugar sin problemas, esa última bola, son siete, marcándose y mucho ya, viendo como, si, la jugada ya la tenía cubierta, con dos buenos burles, y yo creo que ahora no quiso arriesgar, bueno, pues siete bolos, los que ha subido, Óscar González, que, tiene esa bola, que va a poder meter de pegar, una bola cerquita, a la raya máxima, que cruzándose, la va a pegar encima, tenemos un lujo de realizador, aquí en, en la semana bolística, José Maestro, que lo está haciendo de maravilla, con repeticiones, con ese marcador, para que le vean todos los espectadores, tenemos un lujo de realizador, aquí con nosotros, en Vegavisión, y hoy de cámaras, tenemos a Nino Figaredo, y a Jorge García. Bueno, pues la segunda, la primera de las bolas, para Óscar González, metiéndole encima, derribando cinco bolos, bueno, pues son doce, para Óscar González, que ahora sí que le ve, se le ve muy concentrado, muy concentrado, ahora ya se están jugando, un campeonato de España, entre Rubén Aya, y Óscar González, la segunda de las bolas, es una bola bastante abierta, por la parte de la mano, bola que tendrá que dejar caer derecha, sobre esa fila de fuera, e incluso darle media vuelta al pulgar, para defender, esa fila, desde media bolera, y va la bola de Óscar, poniéndola perfecta, con otros cinco bolos, bueno, pues muy fino ahora, a Óscar, desde el Birle, la verdad es que, las dos bolas, las ha puesto muy bien, y está, pues apretando, un poco, pues a Rubén, a que su tirada, también tiene que ser fuerte, bueno, pues la última bola, que la detiene francamente, muy bien también, abierta por esa parte de la mano, una bola cercana, a la media bolera, una bola, que tiene que dejar caer, templadita, sobre ese primer bolo, la bola encima, concentración, de Óscar González, buscando ese primero, pues ahora no le cogió, muy bien, pero derribó tres bolos, así que son 20 bolos, para Óscar González, que se pone con 36, en dos manos, y metiéndole presión a Rubén, ¿eh? Hoy tenemos el palco de autoridades, hasta la bandera, está el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, está el presidente de la Federación Española de Bolos, Óscar Gómez Morante, el presidente de la Federación Cántabra, Fernando Diestro, está también el delegado del gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, está el presidente de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, también don Rafael de la Sierra, consejero de Presidencia, Gemma Igual, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander, Ramón Ruiz, consejero de Educación, Juan Faustino González, director del área de negocio de CaixaBank y patrocinador de este evento, Sara Usuguía, directora general de deportes, Juan Domínguez, concejal de deporte del Ayuntamiento de Santander, Pedro Aguirre, presidente de la Federación Vasca de Bolos, y don Juan de Miguel, consejero delegado de SÍED, que fue el patrocinador del torneo del Millón. Bueno, pues cuatro bolos para Rubén Gaya, dos y dos, los que subía con las dos primeras bolas en esta segunda tirada, vamos a ver la tercera de las bolas, esa segunda que les quedaba francamente muy bien, que va a poder cruzarse a meterla encima Rubén Gaya, la última bola que viene también buscando el primero, derribando otros dos bolos, son seis, bueno, pues tirando bien Rubén, a coger el primero. Se va a jugar jugando ya un poco más con el primero, viendo pues que la tirada de Óscar ha sido muy buena, y que él no se puede quedar atrás. Bueno, pues seis, la primera bola que va a poder meter de pegar Rubén Gaya, una bola que está encima de esa raya de, de la raya máxima, más o menos, esa altura, la primera de las bolas que yo creo que se va a echar hacia adelante, para pegarle encima al primer bolo Rubén Gaya, y se cruza, se cruza acercándose hacia esa fila de fuera, la mano, la primera bola de Birlen en esta segunda mano, derribando seis bolos Rubén Gaya, perfecta la bola, bueno, pues los dos al máximo nivel, 12 bolos para Rubén Gaya, la segunda de las bolas que va a buscar al medio al pulgar, es una bola que está a unos cuatro metros, también cómoda para dejar caer sobre esa fila del medio al pulgar, Rubén Gaya, son 12 los bolos que lleva el jugador, el capitán de Puerta Roper, pues poniéndola con tres, son 15, bueno, pues recordamos 20 los que hacía Óscar González, que tiene la oportunidad ahora, si no la mete bien en Rubén Gaya, de recuperarle bolos, cuatro los que había de diferencia en la primera mano, la bola que se va a cruzar al medio, también a unos cuatro metros en Rubén Gaya, intentando derribar esa fila del medio a la mano, ahí va la bola de Rubén derribando tres, bueno, pues 18, dos bolos en los que le recupera Óscar a Rubén, se ponen con dos bolos de diferencia a favor de Rubén Gaya, en el general, bueno, pues cubriéndose durante estas dos primeras manos ya. Sí, yo creo que vamos a ver todo el concurso así, volver arriba, volver abajo, hasta que... Hasta que alguno falle. Sí, o alguno falle, o incluso igual vemos un campeonato como el año pasado, que nos tuvimos que ir al desempate. Yo estaba en Menorca. Sí, sí, me estaba muy bien, muy a gusto. Pero te digo que estuve escuchando, qué veneno es el de los bolos, estuve escuchando por la app de Onda Occidental todo el concurso. Bueno, pues la primera bola de Óscar González de la tercera mano, bola que viene buscando el dos, bolas que vienen bajitas pero templadas, e intentar jugar sobre el dos, dejar buenos bidles y obligar, ¿eh? Bueno, pues la primera bola cogiendo dos se queda al medio, una bola que va a tener que cruzarse a coger esa fila del medio a la mano. Vamos a ver la segunda bola para Óscar González, que intenta jugar más enfrente. Ahí va la segunda del de Hermanos Borbolla, pues intentando jugar enfrente, se le cae la bola, se va a ir hasta el tablón con un bolo. Bueno, pues no llega al tablón, se queda ahí a un metro del tablón de fondo, pero muy cerradita la fila de fuera al pulgar, intentando tirar muy bajo Óscar González, pero que la consecuencia es que cierra las bolas. No tener riesgos, pero una bola que se caiga un poco, pues como hemos visto ahora, corre ese riesgo. Bueno, pues la última ya le levanta algo más, cogiendo el dos, pues se va al último la bola de Óscar, cuatro bolos, problemas ahora para el Junco, que se le va la bola al tablón lateral. Bueno, pues cuatro, cuatro de los que ha subido, va a tener que vilar muy bien, para intentar hacer una buena jugada, y que Rubén Gaya, pues no le siga metiendo bolos, ¿eh? Sí, porque ahora tiene el primer virle, que yo creo que está al medio, afuera, está muy complicado, vamos, aunque a Óscar le vemos hacer muchas veces, está muy lejos, está ya, está un poco alejado, a más de tres metros, y se tiene que cruzar al medio a la mano, la bola de Óscar González, una bola que está ahí, pues a tres, cuatro metros, la bola que se cruza derribando, tres, son siete, va a fallar ahora, va a pinchar, si no es capaz de meter estas dos, que le quedan a Óscar González, la primera de ellas pegadita al tablón lateral, una bola que está más atrás de media bolera, una bola que va a tener que meter, y muy bien sobre esa fila de fuera al pulgar, intentar dejar caer sobre ese primer bolo derecha, a ver si es capaz de ponerla a Óscar González, que tiene que hacer una buena tirada ahora, pues poniéndola, pero muy corta yo creo, ha tirado tres bolos, son diez, pues se va a dejar ahora, le va a dar la oportunidad a Rubén, de meterle bolos, si de no poner esa bola bien, colocarla bien, la verdad es que Rubén tiene ahora una oportunidad para, bueno pues la última bola para Óscar González, cerquita al tablón de fondo, una bola muy obligada afuera, vamos a ver si decide cogerla afuera, está muy enfrente de la fila de fuera, se va al medio derribar dos bolos, doce bolos para Óscar González, se pone con 48 bolos en tres manos, y le da la oportunidad a Rubén allá, de pues de aumentar la diferencia, si yo creo que no suele perdonar, no, no, además es que Rubén está jugando bien, está jugando muy bien, de no ser alguna bola que da, o que tire con miedo y le pase como a Óscar, yo creo que ahora puede aumentar la ventaja, bueno pues vamos a ver lo que decide Rubén allá, vamos a ver si juega sobre el dos, o juega enfrente del primero, ahí va la primera bola de Rubén jugando enfrente, bueno pues mordiendo la estaca, derribando dos, una bola que viene muy fuerte, una bola que viene rápida, yo creo que pues eso, con miedo adelantada, se le ha caído un poco cerrada, va a tirar un poco como ha tirado antes Óscar, bueno pues la segunda de las bolas que va a lanzar Rubén allá, la segunda de las bolas de esta tercera mano, la bola que viene enfrente, cogiendo primero y segundo, una bola que venía mejor que la anterior, pero que lo cogía muy enfrente, derribando dos bolos, son cuatro, bueno pues a intentar subir esta última sin problemas, son doce los bolos que hacía Óscar González, así que si tiene la oportunidad ahora Rubén allá de meterle bolos, aumentar esa diferencia, última bola de Rubén, cogiéndole enfrente, derribando tres, son siete, bueno pues cumpliendo, sin problemas para Rubén allá, tirando bajo también, pero... Sí, la bola viene más suelta, yo creo que eso no tiene riesgos, ha subido los siete y puede ser tirada para cumplir y aumentar algún bolo más sobre los que tiene, sobre Óscar. Bueno pues siete, los que subía Rubén allá, la primera de las bolas que la tiene al medio, es una bola cercana a la media bolera, abierta a esa fila del medio al pulgar, vamos a ver, está mirando, está mirando afuera, pero es que está muy muy enfrente de la fila de fuera, y van a mandar más otra vez ese primer bolo del medio, así que será a esa fila la que decida lanzar el capitán de puerta, y la afuera está muy obligada. Muy muy obligada está. Bueno pues la primera que va a virlar al medio, Rubén allá son siete los bolos que subía desde el tiro en esta tercera mano, 37 los que lleva Rubén en dos manos, la primera que virla al medio, arribando tres son diez, bueno pues le va a meter bolos, aunque vamos a ver si virla bien, le mete muchos o se queda con poco registro. Claro, es que de esas dos bolas depende un poco, pues que la ventaja aumente mucho. Bueno pues la primera que lanza buscando esa fila del pulgar, derribando tres bolos, son trece. Y el tema también un poco va a cubrir. Sí, va bastante a cubrir. Trece, ya le mete un bolo más a Óscar González, y la última bola que la tiene también pegadita al tablón, la telar, una bola retrasada, un par de metros por delante de la esquina del pulgar, la bola que tiene que dejar caer derecha Rubén, allá sobre esa fila de fuera, bueno pues derribando otros tres, son dieciséis, bueno pues del mal el menor, pensará Óscar González, que haciendo doce le ha metido solo cuatro, son seis bolos de diferencia ahora entre Rubén, allá y Óscar González en el general, bueno, cerquita todavía con esos seis bolos, pero que no se puede descuidar Óscar, fallando otra vez tiradas. Sí, claro que sí, siempre esta ventaja en estos jugadores es mínima, el otro día vimos como en el concurso del Millón, Rubén allá le dio la vuelta al concurso, incluso siendo la diferencia mayor. Bueno, pues la primera bola de Óscar González, la primera que viene buscando el dos, una bola que sin problemas rueda hasta media bolera, abierta por esa zona del pulgar, la segunda de las bolas para Óscar González, vamos a ver si toma riesgos o no lo hace, una bola que viene ahora sí, buscando el primero, derribando tres bolos, bola que venía ya más templada, ¿eh? Sí, una bola que viene bastante templada. Pues cinco para Óscar González, que es sabedor de que tiene que hacer una buena tirada para meter presión a Rubén allá, pues vamos a ver, la última de las bolas a raya alta para Óscar González, cinco los bolos que lleva el de hermanos Borbolla, la última bola que viene muy caída, pues derribando dos por dentro, pero que venía muy caída la bola de Óscar, siete bolos, la bola que se abre para la zona del pulgar, bueno, pues siete, tiene un Birle muy retrasado, más atrás de la raya máxima, más o menos, muy enfrente de la fila de fuera, para obligarla ahora mismo en la final, está complicada, yo creo que está complicada esa bola para meterla, como la suele virlar él por debajo, las piernas están un poco lejanas. Bueno, pues la va a meter al medio, se va a ir a buscar la fila del en medio al pulgar, Óscar González, una bola que está ahí cerquita, está dos, tres metros, buscando esa fila del en medio al pulgar, metiéndola bien con tres bolos, son diez, bueno, y ahora tiene dos Birles fuera, que tiene que intentar aprovechar para hacer una buena tirada, Óscar González, la primera de ellas que está mirando, bueno, pues está más cerrada, la otra está más abierta, manda a marcar al árbitro de esta final, Alfredo Escandón Alonso, el bueno de los escandones, el otro que nos estará escuchando, pero ¿por qué bueno? El bueno, digo, el bueno, el guapo, el bueno, y el que está gritando la final del campeonato de España. Lo estará escuchando Mariano Escandón, uno estará muy contento con tus comentarios. Es que eso va mucho para Brasil. Ahí van cinco. Pues cinco bolos de Óscar González con esa primera bola, que la dejaba caer muy bien sobre esa fila del pulgar. Hay que meterle presión, hombre. Es un árbitro el de la final incómodo para los jugadores, ¿no? ¿Puedo decir algo? Porque es un árbitro que está muy encima. Tampoco los jugadores son de los que más se les pueda afectar, ¿no? Bueno, pues la segunda, la última bola para Óscar González, pegatita al tablo lateral, también buscando esa fila del pulgar, metiéndola bien con cuatro bolos. Son 19. Bueno, pues respondiendo ahora Óscar González, que todavía se lamenta, ¿eh? Porque algún bolo más pedía. 19. Pero no con esa, sino con la del medio. Sí, seguramente. 67 bolos los que lleva Óscar González en cuatro manos, 53 los que lleva Rubén allá en tres, 19 los que hacía Óscar. Bueno, pues de fallar a Rubén, le recuperar alguno, ya por lo menos le mete algo de presión, ¿no? Para intentar recuperarle. Con esta tirada, pues eso, la última de Rubén a raya alta, tiene que tirar a no fallar, para que no recupere muchos bolos, y además tener cuidado con que no se quede ninguna. Bueno, pues la primera que viene muy adelantada, buscando el dos, bola que se abre para la zona del pulgar, se queda ya media bolera. Bueno, pues tirando un poco adelantado, ¿no? Para que no tenga problemas, pero esas bolas, como se cierren un poco. Sí, yo creo que es un poco, es que ahora una bola queda, puede complicarlo. Mira, pues esa se ha cerrado. Pues se le cae blanca a Rubén allá, lo que hablamos, se está jugando muy bajo las bolas ahora, se le ha ido enfrente. Pero están jugando, pues con miedo, como es normal en esta tirada. Bueno, pues la segunda que se le marcha, blanca a Rubén allá, la primera que subía dos bolos, y vamos a ver cómo lanza la última de estas, la última o la raya alta, el capitán de Puerta Roper, última o la vamos a ver si busca el dos, juega enfrente, la última o la para Rubén, que viene ancha o cogiendo, bueno, pues el último. Bueno, pues tres bolos para Rubén allá. mandarle un saludo a Lolo, a Lolo David, que igual nos está escuchando, no sé si estará aquí en la bolera, no lo he visto, ¿eh? Todavía es el campeón de España, hasta que finalice esta final, que estamos presenciando, mandamos un saludo al bueno de Lolo, que el año pasado, pues estuvo aquí en esta final, allí en Torrelavega, y que la verdad para él fue uno de los días más felices de su vida, como él mismo ha contado, ¿no? y jugaron una gran final, le mandamos un abrazo desde aquí, amigo. Bueno, pues tres bolos, problemas ahora para Rubén allá, que seguramente que Óscar va a tener la oportunidad de recuperar bolos, la primera de las bolas desde media bolera, intentando ponerla por esa fila del pulgar, Rubén allá, bueno, pues cogiendo lo muy fino, derribando tres bolos, bueno, pues seis, ahora, pues se lamenta, Rubén allá, pues que... A la raya medio iguales, ¿eh? No sé, tiene que hacer catorce, Rubén, si quiere ponerse por delante, son seis los bolos que lleva Rubén, la segunda bola es muy retrasada, buscando la fila de fuera del pulgar, poniéndola bien con tres, son nueve, bueno, pues tiene que tirar cuatro para igualar, cinco para pasar a Óscar González, las cuatro últimas tiradas, muy igualadas, bueno, pues la última bola para Rubén allá en la esquina del pulgar, última bola que tiene que dejar caer, y muy bien sobre ese primer bolo, cinco bolos para ponerse por delante de Óscar González, ahí va la bola de Rubén, poniéndola bien con cuatro, bueno, pues iguales, 66 para Rubén allá, 67 para Óscar González, iguales en el general, ese bolo que sacaba Rubén allá, bueno, pues iguales, cuatro tiradas, el campeonato de España que se le van a jugar a cuatro tiradas, estos dos grandes, el orgullo de la gente, porque esperemos que sea cuatro, están pensando lo mismo que nosotros, todo el mundo está pensando, entran iguales, quedan cuatro tiradas, emocionante, para no perdérselo, y ustedes no se lo pierden, los que están en casa y en el sofá, a través de Vegavisión, o escucharlo también a través de Onda Occidental Cantabria, los que están aquí, pues lo viven en directo en este palacio de los deportes de Santander, con una entrada fantástica, yo creo que va rozando las 3.000 personas. Bueno, pues igualados ahora mismo a 615 bolos, los dos jugadores, 615, el mismo registro que llevan ahora mismo, a falta de cuatro tiradas de este campeonato de España, y el fotógrafo que le vemos ahí, Sergio Iturbe, que lleva toda la tardería haciendo fotos. Bueno, pues la primera bola desde los 18 metros para Óscar González, bola que coge segundo y tercero, bola que, bueno, pues se va a quedar muy enfrente de la fila de fuera a la mano. La verdad, Jaime, que los fotógrafos realizan también un trabajo espectacular, está también el Sane, que es habitual en todos los eventos. Todos los días ha estado. Está también Adrián haciendo fotografías, hay gente que está plasmando fotografía toda la semana bolística, y especialmente este campeonato, también les mandamos un saludo, como no a nuestros compañeros reporteros gráficos. Bueno, pues la segunda bola de Óscar González, que se marcha con el primero solo, una bola que también queda media bolera, que esta sí que queda más abierta, la va a poder meter cómodamente a la fila de fuera, y la última bola, pensándoselo y mucho, Óscar González, llevando ya al límite la pausa. Bueno, pues la última. Yo creo que todas las bolas son importantes, y ahora mismo se piensa en cada bola. Bueno, pues la puso con cuatro, perfecta la bola de Óscar González. Bueno, pues bola que va a poner de pegar, ahí la están viendo ustedes repetida. Perfecta esa bola que se quedaba, pues cerquita de esa raya de concurso, que yo creo que la va a poder obligar por debajo de las piernas, a esa zona del pulgar. Bueno, pues ocho bolos, y ahora, pues ofreciéndoles un espectáculo, los dos jugadores. Sí, la verdad es que está siendo una final muy bonita, muy igualada, y creo que para los espectadores, para no moverse del asiento, vamos. Bueno, pues esa primera bola que va a vilar a Óscar González, cerquita de esa raya de concurso, se abre por debajo de las piernas, a coger esa fila de fuera al pulgar, metiéndola muy bien, con cinco bolos, Óscar González, son trece, ya en esta quinta mano. Bueno, pues agarrándose y mucho, Óscar González, a la bolera. La segunda de las bolas que va a vilar por la parte de la mano, bola que ya está cerquita de la media bolera, bola que tiene que dejar caer sobre ese primer bolo, máxima concentración en el jugador de Hermanos Borbolla, sabedor de lo que se está jugando ya en estas cuatro últimas manos, ahí va la bola de Óscar, pues cogiéndole muy fino con tres. Esa no, que no hay forma de meter a Víñez, por ese lado, eh. La verdad es que sí, está fallando más por la mano. Sí, yo creo que ahora también, pues esa desconfianza, hay el miedo a no fallar. Bueno, pues la última bola que va a vilar esta quinta mano, última bola que tiene en frente de la fila de fuera, vamos a ver si ese, esa última bola que le está costando la mano, a ver si la echa fuera, la echa al medio, sí que se va a ir afuera, va a tener la confianza suficiente para intentar echarla fuera esa bola Óscar González, ahí va la bola de Óscar, pues mira si la tuvo, que derribó seis bolos la bola de Óscar González, el aplauso del Palacio de Deportes, que está con Óscar, no te había dado cuenta, no Marcelo, bueno, pues 21 los bolos que ha hecho Óscar González, 88 los bolos, el registro de Óscar González en cinco manos, bueno, pues presión, ahora para Rubén Gaya, que tiene que intentar hacer una gran jugada, para que no se le vaya a Óscar, pues sí, la verdad es que sí, porque Óscar, estamos viendo que desde los 18 metros está tirando muy bien, pero bueno, también hemos visto a un Rubén Haya, que antes ha acertado bien, a ver si ahora acierta a tirar bien, y sigue la final igualada, hasta las últimas tiradas, bueno, pues la primera que venía muy enfrente, derribó el primero de Arréfilón, una bola que se abría, para la parte de la mano, una bola que se quedaba pegadita al tablón lateral, vamos a ver la segunda de las bolas para Rubén Haya, que tiene ahora la presión, de esos 21 bolos de Óscar, bola que se va blanca hasta la esquina, dicen que el ser humano es, no puede repetir dos veces el mismo movimiento igual, y eso pasa aquí, en los bolos, ¿verdad? Poner la bola dos veces seguidas en el mismo sitio, es imposible, y hacer el movimiento que está mecanizado, un movimiento que está mecanizado, el de los bolos o de cualquier deporte, casi nunca sale igual, siempre hay alguna diferencia, además se juega, pues es mucho, aunque la pongas en el mismo sitio, juega la tierra, la bola, la media vuelta que le des más, juega muchas cosas, ¿no? Pues la última bola que derriba tres bolos, se la deja de pegar Rubén Haya, son cuatro, bueno, pues problemas, esa última bola que la ha dejado muy pegadita, ese primer bolo, ya la están viendo ustedes ahí, bueno, pues a escasos centímetros del bolo, abierta por esa parte de la mano, bueno, pues cuatro los que ha subido Rubén, que tiene que vilar muy bien, para dejarse en el camino los menos bolos posibles, Sí, yo creo que esta última bola, todavía le puede mantener ahí, si vila bien, después de la tirada que llevaba, subiendo, pues con la primera, una segunda blanca, la sacó muy bien, porque están excesivamente cerca, muy cerca, muy cerca, se cruzaba, se cruzó con el paso hacia atrás, en medio hacia delante del cruce, dio el cruce hacia detrás, que se suele hacer para abrirte un poco, nada más, y poder meterla ahí cerquita de ese primer bolo, bueno, pues la segunda, que la tiene en el tablón lateral, una bola que está un poco más atrás, de media bolera, la bola que tiene que dejar caer, con media vuelta al pulgar, ahí va la bola de Rubén, poniéndola bien, con cuatro bolos, son trece, bueno, pues agarrándose Rubén Allá, después de las dos primeras bolas del tiro, la verdad es que está aguantando bien la tirada, para seguir ahí, lo más próximo posible a Óscar, la última bola que la tiene en la esquina de la mano, bola que tiene que poner muy bien, para intentar perder los menos bolos posibles, pues la dejó corta de ribot, dos bolos, bueno, pues 15 los bolos para Rubén Allá, se pone con 81, bolos de diferencia, son seis, seis bolos, la primera vez que se va a poner por delante en la final, a Óscar González, pues sí, se pone seis bolos arriba, y ahora vamos a ver cómo, cómo lo administra, ¿no?, el junco, sí, pero, suele ser peligroso, que Óscar se ponga por delante, desde los 18 metros, con esa ventana, lo administra bien, yo creo que lo puede administrar bastante bien, bueno, pues máxima concentración, que estés a tiro de un emboque, esta gente, no, el otro día lo hemos visto, o sea que, hasta la última bola, nada, lo que pasa que Óscar, desde los 18 metros, se está tirando muy fino, y Rubén va a tener que ponerse las pilas, y quiere estar ahí. Bueno, pues la primera de las bolas de esta sexta mano para Óscar González, una bola que viene francamente muy bien, bueno, pues, de las pocas bolas que hemos visto fallar, una bola que era del 2, y que no ha entrado lo suficiente, ha cogido el último, quizás haya patinado un poco, porque la bola de Óscar viene bastante matada, ¿eh? Bueno, pues una bola que sube un bolo, se va a media bolera, una bola que está enfrente de la fila de fuera a la mano, yo creo que la va a poder echar afuera, y vamos a ver la segunda de las bolas, cómo la lanza Óscar González, desde los 18 metros, una bola que viene muy enfrente, bueno, pues cogiendo el primero y el de la esquina, una bola que viene muy matada, y la deja, pues justo enfrente, enfrente del primer bolo de fuera, a escasos centímetros, que también se va a tener que doblar, y bien, para pegarle ahí encima, ¿eh? Sí, me ha quedado un poco, yo creo un poco más retrasada que la de allá de antes, pero también está en una posición muy cercana. Como si fueran a Levinés, dejando las bolas ahí a escasos centímetros, ¿eh? Qué facilidad. Bueno, pues la última bola de la sexta mano para Óscar González, ya tiene esa bola de pegar, tres bolos que lleva Óscar, una bola que viene, bueno, pues buscándole enfrente, derribando dos por dentro, son cinco, buscaba ahora, bueno, pues jugar enfrente, pero muy trabadas, entonces, bueno, pues, no se vayan lejos, eso es, cuanto más cerca, más cómodo, ¿no? encontrarla, cuando se va muy atrás. Bueno, pues las cinco bolos que subía Óscar González, la primera que va a poder meter de pegar, que va a tener que hacer prácticamente lo mismo que hacía Rubén allá, vamos a ver cómo lo soluciona, que está muy cerquita, que está ahí a nada, 20, 20, 30 centímetros del primer bolo de la fila de fuera a la mano Óscar González, este sí que se puede cruzar hacia adelante con un pequeño pasito, dándole encima, pues derribando cinco bolos Óscar González, bueno, pues son 10, la segunda que está un poco más abierta, también cerquita de esa raya de concurso, esta sí que va a dar el paso, pero para poder virlar esa bola por debajo de las piernas, yo creo que va a dar el paso hacia adelante para acercarse a la fila de fuera, ahí lo hace Óscar González, para pegarle encima de ese algo allá, bueno, pues no le pegó bien, le pegó arriba, derribó cuatro bolos, son 14, y la última bola que la tiene en frente de esa fila de fuera a la mano, una bola a media bolera, una bola que tendrá que cruzarse para dejarla caer, y vamos a ver cómo la mete Óscar González, que ya le hemos visto, bueno, pues con complicaciones, es en esas bolas de cruce, las mete, pues mira, se va a ir al medio, no la va a obligar afuera, se va a ir a buscar la fila del medio, era una bola que podía echar afuera, pero se va a buscar la fila del medio a no fallar, a no fallar, a cubrir, también la ventaja. Tiene mucha ventaja, pues a intentar administrarla, ¿no? Los afechionadores que están presentes aquí en el Palacio de los Deportes, tienen dos lugares, en los que distraerse directamente sobre la bolera en la que están jugando los dos campeones, o sobre la pantalla que ha colocado aquí en este Palacio de los Deportes Sport Publi, en nuestro amigo Domingo, junto con Vegavisión y Onda Occidental Cantabria. Bueno, pues la primera bola de la sexta mano para Rubén Haya, bola que viene, bueno, pues un pelín corta, ha entrado mucho esa bola, la acogía el primero y el segundo por dentro, no le ha quedado nada bueno, la verdad. Se le ha ido para la zona del Castro, se le ha abierto mucho, se quedaba pegadita al tablón lateral, que era la bola de Rubén Haya, vamos a ver la segunda de las bolas para el de Puerta Roper, la segunda de las bolas que viene también muy bien, cogiendo el primero, derribando cuatro bolos, y la bola de caja, la bola de caja para Rubén Haya, espectacular, la bola del campeón de Puerta Roper, la están viendo ustedes repetidas, se quedaba perfectamente de caja, bueno, pues agarrándose a la bolera y mucho de Rubén Haya, pues sí, la verdad es que yo creo que va a estar ahí peleándolo hasta el final, bueno, pues la última que viene también francamente, muy bien derribando cinco golos, magnífica la bola de cinco golos, que la van a usted ahí, repetida la bola de Rubén Haya, perfecta esos cinco golos jugando, bueno, pues maravilloso el juego ahora de Rubén, pues sí, porque es una tirada muy complicada, cuando la ventaja de Oscar es tanta, y te hace buena jugada, es que yo creo que en esta tirada, si no hace jugada, ya está, es que tiene la oportunidad, con el virle que tiene, de ponerse por delante, con seis de desventaja, y haciendo Oscar González 17, que tiene que hacer 23, bueno, pues la primera que la mete de cinco, a punto de caer el sexto, que no ha querido caer, porque le ha dado un buen golpe, ahí lo van a ver, el golpe que le da, con el último bolo, pero no quiso caer, la espero a Rubén, pero, está clavado con una estaca, no hay, pero con el primero y el segundo, bueno, pues la segunda que se echa hacia adelante, una bola que está muy cerquita, también a un par de metros, buscándole pegar encima, derribando cinco golos, Rubén, no estaba clavado, porque ahora se ha caído, el que quedó antes, como una vela, pues son 21, tiene la oportunidad ahora mismo, de darle vuelta al marcador, impresionante el juego de Rubén, allá en esta sexta mano, la verdad es que haciéndolo hoy muy bien, el capitán de Puerta Roper, que va a lanzar la última de las bolas, que está el Castro, una bola por la fila del Castro, pues derribando dos, son 23, bueno, pues se ponen iguales, a cero, el mismo registro, ahora mismo de, a dos tiradas, se lo van a jugar todos, bueno, bueno, si no, hay que ir a alguna más, porque vamos, esto, bueno, pues 105 a 104, el mismo registro en el general, para Rubén, allá y Óscar González, que se van a jugar el campeonato de España, a dos manos, hay que tomar con tranquilidad, que la gente tiene que sacar conclusiones, que esto lleva un rato, y cuando se produzca el silencio, lanzará Óscar, la primera de las bolas, Jaime. Bueno, pues Óscar, que está esperando, a que guarde el Palacio de Deportes, el máximo silencio, intentar pensarse todas las bolas, máxima concentración, en el junco del Iérganes, bueno, que ha visto, pues reducida a cero, la ventaja que tenía, después de hacer 17, pues yo creo que, Rubén, allá agarrándose mucho, con esos 23 bolos. La verdad es que sí. Bueno, pues la primera bola, que viene francamente muy bien, de Óscar González, subiendo primero y segundo, una bola que deja cerquita, de ese cruce de líneas, de la raya de concurso, una bola que va a poder meter, de pegar, muy cómoda, esa fila de fuera al pulgar, la verdad es que les estamos viendo, tirar desde los 18 metros, exquisitamente. Sí, muy bien a los dos, la verdad es que antes hablábamos, que igual sería justo, que jugase en tres la final, pues ahora igual sería justo, que tuviésemos dos campeones, porque es que los dos, están jugando de una manera, extraordinaria. Bueno, pues la segunda bola, que viene buscando el primero, de Óscar González, cogiéndole solo por dentro, bueno, pues se lamenta, que da ahí un golpe en su mano, Óscar González. Es que saben, que el mínimo fallo, se les puede escapar el campeonato. Bueno, pues máxima expectación, a falta de estas dos tiradas, iguales en el marcador, tres bolos, los que lleva Óscar González, con dos bolas en esta séptima mano, la última bola para Óscar González, que tiene que intentar ponerla bien, para hacer una buena jugada y obligar, ahí va la bola de Óscar, que se va a caer, bueno, pues le cogió el primero y el de la esquina, la verdad es que una bola que venía caída, bueno, pues cinco bolos de Óscar, que tiene una bola de pegar, esa bola que se abría, esa última que tiraba, se abría para la zona del pulgar, vamos a ver si la puede coger a la fila de fuera, cruzándose, pero que no es un virle cómodo, a excepción de esa primera bola, no es un virle cómodo, pero bueno, que estos pueden virlar 15 tranquilamente, ¿eh? Sí, sí, viéndolo, bueno, pues la primera que va a virlar, también la tensión, cada vez es mayor, viendo cómo se están igualados, la primera que va a virlar Óscar González, en bola que está, pues cerquita de ese cruce de línea, se echa para adelante, con ese paso por debajo de las piernas, Óscar González, metiéndola perfecta con cinco bolos, pues son diez, y busca ya la segunda de ellas, que está enfilada, bueno, pues está muy perfilada Alcastro, es una bola que está ya unos cuatro metros del bolo, en dirección Alcastro, vamos a ver si es capaz de, cruzándose para la fila de fuera, cerrar el máximo ángulo y meterla fuera, pero yo creo que se va a ir Alcastro, se cruza para buscar la fila de Alcastro por la mano, metiéndola muy bien con cuatro bolos, son catorce, yo creo que era una bola que estaba muy peligrosa, la estaba mirando, pero yo creo que no era un momento para arriesgar tampoco, bueno, pues catorce bolos para Óscar González, que ya va a buscar la última de las bolas, pegadita al tablón lateral, una bola a media bolera, que ahora sí que se tendrá que cruzar, para cerrar ángulo, y ponerla esa fila de fuera al pulgar, Óscar González, que se prepara a máxima concentración en el de Hermanos Borbolla, que ya se cruza para dejar caer sobre ese primer bolo de la fila de fuera, vamos a ver, media vuelta que le pega, bueno, pues demasiada vuelta, yo creo que tiró solo la fila para defenderla, ¿no? Yo creo que es los bolas que van un poco a no fallar, bueno, pues 122, los bolos que lleva Óscar González en la séptima tirada, turno ahora para Rubén Allá, que tiene que intentar, bueno, pues igualar o ponerse por delante, ¿no? Sí, mínimo igualar para ir a una última tirada, 17 bolos, son muchos bolos, nos parece fácil, después de los proyectos que estamos viendo, lo ves tirar a ellos y dices, esto, pero 17 bolos son muchos bolos, y más en estos momentos, cualquier error, te pasa factura, bueno, pues la primera bola que se le caía a Rubén Allá, que cogía el bolo de la esquina, yo creo que lamentándose ya de esa bola, bueno, pues tiene que tirar y muy bien las otras dos, para intentar igual esos 17 bolos de Óscar González, la segunda que viene muy bien, cogiendo tres bolos, la bola que se abre para la zona de la mano, son cuatro, bueno, pues ahora sí que venía bien la bola de Rubén Allá, que subía tres bolos con esa segunda bola, y tiene que poner esta última bola también, y muy bien, cerquita de ese primer bolo, para intentar dejar un virle bueno, e igualar el registro de Óscar González, la última que viene buscando el primero, bueno, pues la, pegó muy larga, pegó justo por delante del primero, un poco adelantada, para que no le pasaría como la primera, que se le había caído un poco, y viene muy largo. Bueno, pues seis bolos, finalmente los que ha subido Rubén Allá, que manda a armar ese primer bolo de la fila de fuera, la mano bien, al pinche, porque es la primera bola que va a virlar, bola que está ya a unos 3, 4 metros, que se va a cruzar, para coger ese primer bolo, una bola que está bastante enfrentada, tiene que intentar ponerla bien, y lanzarse en el virle, porque las otras dos, están más atrás de media bolera, vamos a ver si comienza bien este virle, con la primera de las bolas, que ya va a lanzar Rubén Allá, buscando esa fila de fuera, la mano la deja caer, perfecta con 4, bueno, pues no quiso tirar el quinto, porque se coló el bolo, entre los otros dos, son 10, bueno, pues tiene que virlar 4 y 3, para igualar a Óscar González, y son bolas bastante retrasadas, esta primera que lo va a hacer desde el tablón lateral, una bola que es desde más atrás de media bolera, que va a tener que buscar con la fila de fuera, metiendo la derecha, derribando 3 bolos, también buscando el no fallar, con esa bola, es que, se van a ir a la última tirada, muy igualados, y eso es lo que buscan, bueno, pues última bola, más cerradita, también más atrás de media bolera, pues un metro por delante del tablón, buscando la fila de fuera al pulgar, con la bola, bueno, pues jugando en frente, derribando 2, son 15, bueno, son 2 bolos, tampoco son tantos, bueno, pues 2 bolos de diferencia, 2 bolos no es nada, viendo los registros que ha hecho, que es capaz de hacer 23 o 24, sí, lo que pasa que, bueno, 2 bolos ahora, si os carta cierta, te hace 17, es que, o 16, un aplauso, bueno, pues la gente que lo agradece, esa poca diferencia, que están jugando los dos magníficamente bien, y de cara a, colocar el bolo, es perder un poco de tiempo, aprovechar el tiempo, bueno, colocar el bolo, ahí está concentradísimo, el junco, para lanzar estas 3 últimas bolas del campeonato, salvo, en caso de empate, no, pues 670 bolos, los que cuenta ahora mismo, Óscar González en el general, 668, los que cuenta Rubén Haya, que tiene que esperar al registro, al que le mande Óscar González, y ha preparado máxima concentración, del junco del Iérganes, para lanzar la primera bola, de esta última tirada, del campeonato de España, la primera bola, que viene muy ancha, acogiendo el último, el segundo, el segundo, no sé si, a ver si le cuenta al árbitro, o no le cuenta, yo creo que le ha contado, pero, bueno, pues, vamos a ver, los que ha contado el pinche, era un bolo, el segundo que ha caído, no sabemos si por el golpe, o que, le cogía muy fino, y no lo hemos apreciado, yo creo que el árbitro le ha contado, yo creo que sí, bueno, pues dos, los bolos que lleva Óscar González, con esa primera bola, la segunda que viene ahora, a buscarle más enfrente, bola que coge también el dos, es que igual es rojo, son cuatro, sí, es que pasó muy cerca, ahora se aplaude la gente, porque decidió, sí, es que la gente está, cualquier fallo, sí, están con las, con las, con la escopeta cargada, como se le decía, ¿no? Bueno, pues cuatro, finalmente los que lleva Óscar González, que tiene que, concentrarse para lanzar, esta última bola, y un bolo a estas alturas, es muchísimo, mucho, mucho, puede ganar un campeonato, claro que sí, bueno, pues última bola del campeonato, para Óscar González, que cogiendo el dos, bueno, pues son seis, no la veo venir, Borica, es que estoy más enfrente, que vosotros, seis bolos, para Óscar González, la primera de las bolas, la más cerquita, que está ahí, nada, a dos metros y medio, de la fila del medio, al pulgar, se moviliza el personal, de la semana bolística, todos los que han estado colaborando, hoy con camisa azul, otros días con camisa blanca, otros con camisa roja, la verdad, es que los pinches, los, eh, utilleros, si es que se puede llamar así, los árbitros, son grandes, en esta semana, bolística, y hay que romper una lanza, en favor de ellos, porque, la verdad, es que, son parte primordial, e importantísima, de la semana bolística, y de, nuestro deporte. Bueno, pues la primera bola, que va a aislar, Óscar González al medio, dos, tres metros, buscando la fila del medio, derribando, tres bolos, son nueve, bueno, pues, nueve bolos, eh, dos de diferencia, recordamos, cubrirles, bueno, yo creo que, lo único que le puede, es que tire a cubrir, y, bueno, pues, la segunda de las bolas, que va a virlar, Óscar González, una bola que está, un pini más adelante, de media bolera, muy abierta, por la parte de la mano, ¿no? Sí, yo creo que si pone, esta la jugada que le va a mandar, va a ser muy alta. Pues se cruza, para cerrar algo de ángulo, Óscar González, incluso meter la derecha, para no fallar la fila, ahí lo hace Óscar González, yo creo que para eso, una bola a cubrir, es que, hombre, tiene la diferencia, de esos dos bolos de cara, y sabe, sí, pero son, sí, pero son muy pocos, pero ahora son muchos, yo creo que, eso es, son doce los bolos, y acaba de ver, voy a contar yo a vosotros, que vosotros no hayáis sufrido ya, bueno, pues son doce los bolos, que lleva Óscar González, y la última, aunque parezca muy poco, es un mundo cuando estás ahí, bueno, pues doce, los bolos que lleva Óscar González, la última bola por virlar, e intentar llevarse la fila, con esa última bola, desde media bolera, buscando la fila de fuera, el pulgar, ahí va la bola del Junco, bueno, pues ahora, buscando la fila otra vez, con tres, dos bolas, caído a cubrir dos filas, y dos, 17, 18, 18, 18 bolos, a ver, Rubén, ya es un jugador, que los pueda hacer, pero, Rubén puede hacer 18, y tres, y, a bolos perfectamente, porque no es la primera venda, y será la última que lo ha sacado, o sea que, pero en el campeonato todavía está, sí, sí, está en el aire, en el aire, bueno, pues 18, los bolos que tiene que hacer, en Rubén, allá si quiere ser campeón de España, en este 2016, finalmente, 685 bolos, los que hacía, Óscar González, máxima concentración, de Rubén, allá, que tiene que lanzar, la primera de las bolas, ya, y lo hace, buscando ese primer bolo, y haciéndolo perfecto, con cinco bolos, Rubén allá, bueno, pues ahí la ven ustedes, repetida la bola, Rubén allá, con cinco bolos, en esta primera bola, de la última tirada, son 18, los bolos que tiene que hacer, la bola abierta, por la parte de la mano, quedan 13, la segunda de las bolas, que va a lanzar Rubén, allá, una bola que viene buscando, el primero, derribándole, solo son seis, bueno, pues una bola que rueda, hasta media bolera, hay que subir, dos, y dejar un virle, fácil, bueno, bueno, pues la última bola, para Rubén allá, ha respirado hondo, en esta última bola, última bola, que viene buscando el dos, una bola que viene muy ancha, bueno, pues cogiendo el último, siete, para Rubén allá, una bola que venía, yo creo que a buscar el dos, demasiado descarada, después de subir la primera de cinco, ha cambiado completamente, la forma de tirar, se ha acojonado, ha subido a cubrir, viene con parsimonia, despacio, no, al paso de la tortuga, pensándoselo mucho, porque sabe que tiene el campeonato de España, en sus manos, veo desempate, lo veo cuatro tiras más, todavía, tiene el campeonato, pero ahora mismo, el campeonato está en las manos de Rubén allá, si esta que va a meter ahora, la mete bien, yo creo que es campeón de España, bueno, pues es mucho decir, Martelo, aunque meta bien esta primera, los otros dos virles, da igual, la posición no muy cercana, y, bueno, pues la primera bola que va a virlar, Rubén, haya una bola abierta, por la parte de la mano, bola que está a tres metros, tiene que dejar caerla, cerquita de ese primer bola, y va la bola de Rubén, metiéndola con, cuatro bolos, bueno, pues son once, tiene que virlar, siete bolos, para ganar, y siete para ganar, bueno, pues lo tiene, a tres y tres, yo creo que tiene un buen virle, para hacerlo, yo no sé, yo estoy nerviosísimo también, o sea, yo no estoy jugando, ni me va, ni me viene, pero, sí, pero yo creo que la tensión, la tiene todo el público, es imposible estar aquí, y no estar en esa tensión, de que quedan seis bolos, con dos bolas, y cómo está el jugador, yo no sé, bueno, pues ya se prepara, Rubén Haya, para virlar, la segunda de las bolas, bola que tiene pegadita, el tablón lateral, bola que se tiene que cruzar, también para cerrar algo de ángulo, sobre esa fila de fuera, el pulgar, vamos a ver cómo la deja caer, Rubén Haya, el capitán de Puertas Roper, metiéndola perfecta, con cinco bolas, 16 para Rubén Haya, que tiene a dos bolos, el campeonato de España, en 2016, quedan dos Marcelo, que hemos visto, Marcelo, nunca se dice eso, ahí no tiras al panojo, si se te acaba el primero, hasta que no se tira la última bola, no se puede decir nada, estos de los bolos, bueno pues la última bola para Rubén Haya, que puede ser campeón, última bola muy retrasada, buscando la fila del medio al pulgar, derribando cuatro bolos, y Rubén Haya, campeón de España, 2016, magnífico este campeonato de Rubén Haya, que lo celebra y mucho, porque ya le hacía mucho, que no se le veía, para Rubén, yo creo que ha culminado hoy, una gran semana bolística, y han protagonizado una gran final, pero vemos la celebración de Rubén, que... la verdad es que es magnífico, magnífico porque, ha tirado perfecto, en esta última tirada, que subía con la primera cinco, y que se ha agarrado y mucho, y yo creo que es justo vencedor, porque ha jugado muy bien, durante todo el campeonato, y que se ha agarrado, se ha agarrado durante, durante toda la tarde, en el día de hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que no era fácil, y seguramente que Rubén, cuando llegó esta tarde, pensaba hacer cuantos más bolos, y meterse ahí, pero llegar a esta final así, y... y llevárselo... Pone la mano, indicando que es el quinto, campeonato de España, la manita pone. Yo creo que la podemos decir, que es la semana de Rubén Aya. Rubén Aya Manero, ahí está recibiendo el trofeo, el nuevo campeón de España. Bueno, pues tiene que estar muy, muy contento, porque yo creo que... Sí, yo creo que lo hemos visto celebrarlo, con una... Yo no sé, creo que hace mucho que no veo a Rubén, celebrar algo así. De esta manera, llevaba ya varios años, desde el 2012, yo creo, sin ganar el campeonato de España. Yo creo que también de la forma que ha sido, la presión que han traído en la final, también igualado y al final... Medalla de oro que recibe en este momento el campeón de manos del presidente de la Federación Española de Bolos, don Óscar Gómez Morante. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!